Saludos amigos, muy buenas noches, bienvenidos a otra transmisión más de los Leones del Escogido, del Escogido Baseball Club y esta noche vamos a tener el partido número 5 entre los Leones del Escogido y las Águilas Ibaeñas de la serie final de la temporada 2012-2013. Para nosotros es un gusto recibirles y nos acompañan esta vez José Antonio Mena, Michelle Tueni y Jordani Valdespín. Lo mejor para el final, ¿verdad? Valdespín va a dar su bienvenida después de José Antonio y Michelle. Muchachos, qué tremendo juego, cuántas memorias vivió el Escogido esa temporada en una campaña que para mí de las que ha ganado el Escogido, esta probablemente sea la más especial por todas las dificultades que tuvieron que pasar. Bienvenido. Así es, saludos Melvin, saludos a Michelle, a Valdespín, a todos los amigos que están con nosotros en el Instagram Live de los Leones. La final pudiéramos decir que no fue complicada, fue fácil por la barrida, pero para llegar a la final, sobre todo en esa serie regular, cuando el Escogido estuvo a punto de ser eliminado en la Romana, después en San Pedro, la Romana con el famoso cero de Nelson Payán, después en San Pedro de Macri, después entonces ganar ese juego decisivo frente al Licei con una gran pasión de Daniel Cabrera y entonces vino después de ese partido que tiró Chris Johnson en el juego extra. Ni que bajen el audio a alguien que le tiene su mirada. Para explicar entonces a el todos contra todos. Es que usted se verá, yo lo tenía ahí para... Ah, ok. Saludos, Michelle. Saludos, saludos y un placer, como siempre, estar un rato con mis compañeros, ¿verdad? De la Pelota Invernal, con Melvin, José Antonio, el Instagram Live de los Leones. En una temporada, como ustedes mencionaron, una temporada que se vivieron muchas cosas. Una temporada que se logró el objetivo, se ganó el campeonato, pero fue un año que se sufrió mucho. Pero valió la pena ese sufrimiento porque llegamos a una etapa de la serie regular donde en cualquier momento quedábamos eliminados, luego en el todos contra todos, hasta que finalmente los Leones se formaron campeones y de esta forma barrieron a las aislas que también tenían un equipazo junto al de los Leones del Escogido. Hoy, como ya mencionó Melvin, ¿verdad ahí, José Antonio? Vamos a tener a un hombre que se puso de moda en ese momento. El apodo que la fabricada roja le puso a Giordani fue algo que trascendió demasiado. En un momento, hasta nosotros, miembros de la cadena, llegamos a pensar que en la próxima temporada íbamos a ver a Giordani Valdespín ya siendo un jugador oficial de los Leones. Bienvenido, Giordani, hermano. Qué bueno tenerte por aquí con nosotros y sobre todo con una post-temporada inolvidable para ti. Viste, dijiste, en cada partido del round robin, en cada partido de la serie final. En una ofensiva, yo diría que nunca antes vista para un jugador del Escogido Béisbol Club en la etapa de round robin, sobre todo. Qué bueno tenerte aquí, hermano, con nosotros. Bienvenido. Pues nada, muchachones, gracias por la oportunidad. Buenas noches. De verdad, para mí es un grato placer estar compartiendo con ustedes, ya que eso fue un gran momento ya para la organización de Escogido Béisbol Club y también para lo que fue mi carrera. De verdad que el honor es mío y de verdad que me siento sumamente contento de compartir con ustedes. Qué bueno. Tú sabes que, como yo decía antes de iniciar, lo tomamos prestado. En esa oportunidad fue, en el draft, pertenecías al Liceo, quedó eliminado. Y ahora, para que estés unos minutos con nosotros hablando de esa final, prestado a tu equipo actual, que es el de los Toros del Este. Que precisamente fue a los Toros, como yo le hablaba al principio, de ese juego memorable, ese cero de Nelson Payano. Claro, los Toros clasificaron al dos contra todos. Ese año se quedaron fuera el Liceo y las estrellas orientales. Y después en el round robin del Escogido, no. Con esa actuación de Valespin, no tuvo problemas para quedar en el segundo lugar. Inclusive, no se completó el todos contra todos. Se jugaron 17 partidos porque no hubo una necesidad, ya que tanto Aguilas como Leones habían clasificado para la serie final. Valespin, cuando tú llegaste al equipo de los Leones del Escogido, ¿qué ambiente encontraste, hermano? ¿Cómo te recibieron aquella vez? ¿Qué clase de equipo viste? Porque es que los Leones, de la manera que ellos se clasificaron, creo que entraron muy excitados al todos contra todos, ganando todos esos juegos al final de vida o muerte. ¿Qué ambiente tú encontraste y qué recibimiento te dieron que te ayudó a tener comodidad y hacer lo que tú hiciste en ese round robin? ¿Podemos comenzar el juego, Dani? Cuando tú quieras. ¿Valespin? Bueno, Valespin, ¿tienes el micrófono en mute? A ver si por favor lo puedes corregir y entonces respondernos con la... Ahora sí. Ahora sí, perfecto, hermano. Ok, maravilla. No, mira, de verdad que me sentí sumamente contento, de verdad, por... Estaba en el barrio cuando me llamó, me escribió Moisés y esas cosas y de verdad agradecido con Moisés. Yo creo que todo empezó desde ahí porque tú sabes que el tú representar lo que es el escogido de Pittsburgh Club en ese momento para mí fue algo, un reto, ¿sí me entiendes? Porque de verdad me sentí sumamente bien, me sentí positivo porque al punto de yo escogerme cuando llego al estadio, lo que Moisés me dijo a mí fue que yo iba a jugar todos los días. O sea, no importa si el pitch era zurdo, si el pitch era derecho, si era un pulpo, o sea, se lo digo así porque fue fácil que él me lo dijo, ¿sabes? En forma de relajo. Y eso me dio esa confianza, tú sabes, yo jugar mi juego, que sabía que podía hacer el trabajo y de verdad que fue algo bien inbonito, bien inolvidable y todavía todavía yo me siento, cada vez que voy al estadio, de verdad que los fanáticos del escogido, o sea, Valdez Pinto en un león, me siento como que me voy atrás y me siento como en ese año tan bonito, ese round round y así de final, mira, de verdad que a veces uno tiene palabras como sacar del cariño que me brindó el escogido ese año. Tú sabes que hablando precisamente de eso, lo que tú dices del público, eso te sorprendió porque yo recuerdo en tus años con el Liceo, yo no escuchaba que te amaran tanto así como te amó el escogido, los fanáticos en ese momento. No, de verdad, mira, yo me sentí, oye, eso fue así un juego normal, o sea, y cuando escucho la banda, que se inventaron el nombre, o sea, Valdez Pinto en un león, yo me sentí como que guau, los muchachos me están diciendo, oye, escucha, escucha, porque yo no estaba escuchando por el momento de gente, las fanaticas y eso, y los muchachos me decían, oye, oye, están diciendo tu nombre, y gracias a Dios eso es algo que uno se siente bien, porque cuando tú te entregas al 100%, a lo que es poner tu grano de arena, esos son los frutos que tú puedes adquirir, y son los, el cariño, porque cada uno de esas fanaticadas me brindó ese cariño, y me sentía comprometido, tú sabes, de llevarle lo que es esa energía positiva, disfrutar el juego, y todo eso. Mami, tráeme mi anillo, en la caja fuerte, por favor, que me traiga la caja fuerte, yo, yo tengo mi anillo, incluso, mi papá me lo que, oye, mi papá se lo quería llevar para España, y tuve un problema, y dije, no, ese anillo es mi papel cogidita, y él quería alugiar su anillo, y dije, no, 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 mi anillo es mío, ese no se lo va a llevar, pero de verdad me sentí contento, de verdad, fue una experiencia bonita, y todavía, todavía han pasado los años, y la fanaticada del escogido, me bocea Valdez Pintero León, me veo con fanaticos en las calles, me dicen, te quiero ver vestidos de rojo, tú entiendes, o sea, que el cariño y el amor, todavía está ahí, como que fue ayer que pasó esa serie final. Sí, eso te iba a decir, Jordani, porque eso ya hace siete años, ¿verdad? Sí. Esa es la final, donde tú inmediatamente te convertiste en uno de los ídolos de la fanaticada roja, y yo diría que después de esa temporada, donde tú quizás esté equivocado, creo que ahí quizás inició la popularidad que tiene hoy, que lo ha ayudado a ser uno de los jugadores principales de la actualidad en León, creo que ahí fue el que arrancó ese boom de Jordani y Valdez Pintero León, con esa fanaticada roja, tanto así que a ti te quieren en todos los equipos, y tú eres popular, y nadie tiene nada en contra tuya ya, todo el mundo te quiere de Valdez Pintero León. Sí, de verdad que creo que ese es el punto importante, creo que ese fue el empuje, donde me dieron el chance, o sea, tengo mucho que agradecerle a la organización, a Moisés, tú sabes que algo, ven llévatela, tú sabes que algo aquí está el hombre, mírenlo aquí, ahí está, no sé si lo pueden ver, o sea, que es algo que uno se siente contento porque cada vez veo este anillo y digo que si me hubiese sido por ese año, quizás mi nombre no iba a ser tan elogiado como lo han elogiado los fanáticos, la liga y esas cosas, y de verdad que uno se siente, se siente contento porque uno se pone a pensar en esos momentos que uno jugó con el escogido y todo eso, y de verdad todavía yo voy a la oficina y saludo a todo el mundo, tú sabes, voy y saludo a las personas y me saludan como que yo pertenezco al escogido y eso me hace sentir como una familia y el respeto que le brindamos a esa fanaticada, creo que fue el mejor reto y el mejor año que uno tuvo junto a esos compañeros que estaban ahí. Valepin, ¿qué hacía este equipo del escogido Béisbol Club tan especial y qué fue lo que lo hizo championable ese año a tu juicio? Mira, de verdad que algo que un núcleo que era una química positiva, eso estaba ya desde el dueño, sabes, desde Bonetti, Moisés, el manager, ¿cómo te explico?, los muchachos, eso era algo que tú salías a jugar sin presión, o sea, Moisés no te ponía presión, Moisés te decía, juega a tu béisbol y a veces también iba David con ti también y me daban otro consejito, tú sabes, son cosas que uno se motiva, tú me entiendes, o sea, es algo que uno se motiva a dar el 100%, porque sabes que hay confianza, o sea, tú no tienes esa presión para jugar, el manager te deja jugar tranquilo. Teníamos un buen material, teníamos a lo que es Jorge Cantú, teníamos Stanley Marte, estaba yo, Wilky, Mauro Gómez, o sea, un sinnúmero de jugadores que se le notaba esa hambre, pero tú sabes, a pesar de que Dios le dio, le abrió la brechita, mira como hicieron todo, tú sabes, fue algo que simplemente Dios es lo único que sabe, el porqué de esa historia tan bonita. Tú hablas del equipo de los Leones, de los jugadores que tenían, antes de hacerte la pregunta, quiero corregir porque dije que se habían quedado fuera Lisey y Estrellas, Lisey y Gigantes, porque el escogido le ganó en día consecutivo ahí esos partidos de eliminación a Lisey y después a los Gigantes. Ese equipo de las aislas que había terminado en el primer lugar en la serie final, ¿ustedes se imaginaron algún momento que con ese material que tenían las aislas, que los Manny Ramírez, Lebre García, Héctor Luna, que ese equipo del escogido podía barrerlo así en cinco partidos? Bueno, mira, de verdad, nosotros nunca pensamos eso, de verdad que nosotros ese año lo que tengo entendido fue que salíamos a jugar, o sea, Moisés hizo su meeting y él lo que dijo fue, disfrútenlo, diviértanse, salgan a jugar duro, que lo importante es jugar, pero teniendo en cuenta la meta que tenemos, que es conquistar el campeonato, tú sabes, y de verdad que eso fueran las palabras que Moisés dijo, pues sabes que Moisés no habla mucho, Moisés nunca ha hablado mucho de que los meeting y eso, y eso fue lo que nos llenó a nosotros de emoción. Ya después que el jefe, el capaz está bien y nos dice esa palabra, después Bonet dijo, ya Moisés lo dijo todo, salgan a divertirse, disfrútenlo, que esto es una organización, esto es una familia, o sea, ya después de ahí ya nosotros no teníamos nada que hacer, que era él salir al terreno, tú entiendes, disfruté el juego, nunca pensábamos en que queríamos barrerlos, queríamos ganarles 5-0, tú sabes, simplemente salíamos a batallar, el juego día a día, el día a día, el turno por turno, si había un jugador en segunda, o sea, mover lo que sea, tú me entiendes, ya hay, o sea, uno se convirtió ya en lo que era una familia unida, o sea, todos unidos, nadie nadie podrá vencerlo, y ese fue el plan Nason, o sea, tratar de cada quien por ese grano de arena y divertirnos, que era lo único. Jordani, tú eres un profesional, pero hay que hacerte esta pregunta, y tiene que ver con lo que te pregunté anteriormente y lo que se convirtió tú, la popularidad tuya en Lidón. Bueno, luego de ese año, donde tú fuiste uno de los principales jugadores de los Leones en el todos contra todos y en la serie final, ya tú enseñaste tu anillo, le pasó por la mente, se hizo, hubo algún acercamiento, ¿tuvo cerca a Valdespín de ser cambiado a los Leones, o tú querías ser cambiado en ese momento, o no le pasó por la mente a Valdespín? Bueno, como te digo, al final no, nunca pensé nada de eso, o sea, porque tenía Chávez, era un muchacho joven en ese tiempo, o sea, no entendía cuál era el motivo, cuál era el plan, pero de verdad que tú sabes que lo mío fue simplemente divertirme, tú sabes, hacer mi trabajo. Incluso hubieron personas que se molestaron conmigo porque dijeron que por qué yo no batía así en el equipo actual mío, ¿sabes? Y yo simplemente le respondía que no, que yo no recibía la oportunidad. Y después de ahí fue que hicieron el cambio de oficina, el cambio de oficina, y yo no sabía que no me quiera soltar, pero no me quiera soltar, pero sí había muchos comentarios de que me querían cambiar, incluso el mismo papá, yo le puse este apodo, papá Bonetti por el gran trato que él me dio, todavía le digo es bendición, papá, donde quiera que lo vea los brazos, lo salude, me saluda igual que un hijo, le dice, estamos a la suerte siempre, y de verdad que él me decía que no me querían soltar, o sea, él me pedía y me pedía y me pedía y que ellos le pedían, pero tú sabes, de la gama alta, o sea, súper prospecto y esas cosas, y de verdad son cosas que uno no controla, o sea, lo único que uno puede controlar es salir al terreno, divertirse y pasarla bien, a ser familia, a ser muchachos de buen amor y de corazón sano que quieren también ganar, y eso fue lo que aprendí, pero de verdad no, o sea, nunca pensé que quería que me cambiara en el décimo, que al final era un muchacho joven. Vamos a recordar, Valdespín, algunas de las cosas que tú hiciste con el escogido ese año, pues, viste de hit en cada uno de los 17 juegos del round robin de ese año, 429 de promedio, 481 de porcentaje de envasarse, empujaste 10, 6 dobles, el único miembro del escogido con 30 hits en un solo round robin, incluso tu promedio de 358 es el mejor en round robin para jugadores del escogido, en lo que va de la década, cuando tú ibas en esa racha, cuando tú ibas teniendo ese gran momento, ese gran empuje para los leones del escogido, ¿qué pasaba por la mente de Jordani Valdespín y qué tanto se disfrutó ese momento? Que probablemente haya sido para ti el más agresivo en playoff, por encima incluso de lo que tú has hecho con los toros del este, que ha sido muy grande también, pero es que tan caliente así es difícil, ¿verdad? Mira, yo creo que la confianza que me dieron al principio creo que fue la clave, creo que fue la clave para yo hacer el trabajo, el grupo de coaches que habían ahí ese año, siempre estaban ahí pendientes, me decían, mira piensa así, hazlo así, te están pichando así, si tú sabes, o sea, y lo que yo pensaba era cada vez que iba a batear era diviértete, o sea, no pienses ni te ponga presión tú mismo, si no diviértete, pasala bien, no importa que te hagas, no importa que tú te ponches, tú sabes, y de verdad creo que fue eso la clave de la confianza, de que tú vas a jugar todos los días, los coaches, empezando por este joven, ¿cómo se llama? Chaca, Chaca era una... Chaca, sí. Chaca, oye, Chaca se ha ganado el amor de muchos peloteros que no están en el escogido, porque tú sabes que Chaca es una persona agradable, una persona funny, como decimos nosotros, y es algo que tú me entiendes, era algo increíble, de verdad que a veces yo me pongo a ver esos juegos, y luego el anillo y digo, wow, eso parece que fue ayer, pero al final todo esto fue un conjunto que uno se unió, desde la oficina hasta Tomás, que es el que la volvó formado, de verdad que nos sentimos, me sentí sumamente contento y me sentí como en mi casa. Una cosa, Valespin, todo el mundo sabe tu estilo de juego, así la chispa tuya que le lleva el ánimo a todos los jugadores, pero tú estás llegando a un equipo nuevo en ese momento, y no tenías como, qué sé yo, el temor que alguien te dijera, espérate, esa chicha tuya aquí no se va a permitir, ¿cómo fue ese recibimiento de los muchachos hacia ti? No, porque cómo te explico, uno llega con un poquito de, cómo te explico, un poquito de confianza, porque ya nos conocíamos, ya sabía yo quién era, ya sabía que Wilking era el capitán, que Pedro López, que siempre estaba con él, tú me entiendes, y todas esas cosas, nosotros fuimos poco a poco, cogiendo la chingachina, la práctica, los días que practicaron, esas cosas, y no, yo no tuve miedo, porque tú sabes que, al fin y al cabo, cuando tú llegas a un lugar así como avergonzado, con vergüenza, o sea, no te salen las cosas. Yo lo que hice fue llegar y sentirme como en mi casa. De una vez Tomá me agarró y me dijo, mírate tu locker, ¿qué número tú quieres? Y le dije, dame un número cualquiera, que yo lo que quiero es ganar. Siempre esa palabra para mí va a ser la palabra clave, ganar. Lo mío siempre fue ganar, y desde ese punto, siempre fue algo que es solo historia, y de verdad que no siento como te digo. O sea, a veces no hay palabras como yo expresarme cuando me hablan de lo que es ese año el escogido baseball club. Valdespín, tú mencionaste la confianza que te dieron inmediatamente que fuiste seleccionado. Moisés te dijo que tú ibas a jugar todos los días. Hablaste también del acercamiento con José Miguel y de la forma agradable, ¿verdad?, de la forma como se llevaban en final a los delegados. ¿Qué considera Jordani? Ya habló del capitán Wilkin, habló de otros peloteros. Pero, ¿qué considera Valdespín? Porque en esa época, como tú señalas, tú eras un muchacho todavía, tú eras bastante joven. Quizás no habías madurado lo suficiente. Todo a la fecha de hoy, en el momento que te encuentras ahora mismo en tu carrera. ¿Qué tú crees que te ayudó ese tiempo que tú duraste con los Leones en tu desempeño en el carrero de juego, o en tu forma de ser? No porque ganaron, sino porque te fue bien. Pero, ¿qué tú consideras que eso te ayudó en tu carrera? Y para que te mantengas todavía activo y siendo un jugador importante líder. Mira, yo creo que las enseñanzas que yo tuve fueron muchas. Tienes jugadores que siempre estaban encima de los muchachos jóvenes, tú sabes. Ahí no importaba que tú eres extranjero, que tú eras joven. Oye, el plan era bueno. Pero de verdad creo que los consejos de Tatis, Julio Lugo, el mismo... Ramón Santiago. Ramón Santiago, Dotel, Dotel, ¿entiendes? O sea, nosotros teníamos un equipazo de jugadores que teníamos el mismo ánimo. ¿Entiendes? Teníamos, era la meta de ganar. Pero al punto de tú entender de que tú formas parte de lo que es el escogido béisbol club en ese momento, era algo ya que tú lo sentías en la sangre, tú sabes. O sea, tú llegabas y tú decías que tú... Tenía cinco o seis años en la organización. Porque, o sea, nadie se sentía como así, afluido. Y los consejos que me daban, lo pude retener hasta el sol de hoy. Todavía recuerdo algo que me dijo Fernando Tapis cuando estábamos ahí. Me dijo que no importa el escenario que tú estés. Simplemente sé tú y disfrútalo. Y verás cómo el resultado saldrá solo. O sea, es lo que me quiso decir en ese momento. Que disfrute el momento. Que no me ponga esa presión. Y que salga a hacer mi juego. O sea, disfrutar el juego. Que por eso es verdad que el juego se llamaba... Se llama juego de béisbol. O sea, no que la pelota juegue conmigo, sino yo jugar con la pelota. Y de verdad que fue un consejo que todavía, todavía, hace siete años, los recuerdos. Y cuando me siento un poquito medio fuera de órbita. Voy a esos momentos. Cada momento que yo tuve. Y pienso. Ah, mira. Estoy así. Estoy así. Entonces, ahí vuelvo otra vez. Y encajo todas las piezas. Para yo poder disfrutar el juego y tratar de hacer la cosa bien. Vamos a aprovechar que tenemos aquí a Valdespín. Que tenemos buen público en esta red social de Instagram del escogido de Volklop. Para recordar un poquito de lo que pasó el escogido. Antes de la llegada de Valdespín. Valdespín es un poco lo viviste. Pero la verdad es que el escogido cogió muchísima lucha para clasificar. Y todo el proceso fue difícil hasta que tú llegaste. No, pero ese juego yo lo vi. ¿En de Payano, tú dices? Sí, yo lo vi ese juego. Tenía un hombre en tercera. Sin Aho. Que Payano se bajó. Sí, yo vi ese juego. Yo estaba viendo. O sea, nosotros dijimos, bueno. Este juego está para la historia. Yo lo vi ese juego. La verdad, sí. Porque es que Valdespín estaba en el Licea. Y Licea estaba luchando puestos de clasificación con el escogido. Exacto. Pero déjenme contarle algunas cosas de los Leones de ese año. El relevo, José Antonio Michel, sobre todo ustedes. Bueno, Valdespín lo vio desde afuera también. El relevo del escogido en serie regular era un completo desastre esa temporada. Era uno de los relevos, diría que de los peores que hemos visto del escogido. Y eso forzó a que los Leones hicieran cambios como el de Pedro Stroop, que resolvió muchísimos problemas en la serie regular. Fautino de los Santos también aportó lo suyo. Y ese equipo del escogido llegó a diciembre con marca de 14 y 21. Y todo seguía saliendo mal. Porque el mismo primero de diciembre, Erialmonte ha bateado una pelota que le pega a Joel Carreño. Y eso debilitaba aún más el relevo. Fue un pelotazo en la cara que le dio a Carreño. Dale ese relevista. Siguen los problemas para el escogido. Y ya cuando el equipo tenía 16 y 26, tuvieron que sustituir a Ken Overson por Audo Vicente. Y a partir de ahí las cosas mejoraron. Pero ese fue un año incluso. O sea, Antonio Michel, usted va a recordar esto bien. Había mucha inconformidad con el arbitraje dentro de los Leones del escogido. El escogido Valdestín, yo no sé si tú te fijaste, comenzó a utilizar unos cascos negros y unas cintas negras. Enseguida de protesta. Sí. Por orden de José Miguel Bonetti. En el clubhouse del escogido se colocó una proclama firmada por él, con lo cual se buscaba mejorar el ánimo del equipo. Y esa proclama decía, con una hoja 8,5 x 11, hemos decidido pintar nuestros cascos de negro y usar unas banditas negras como símbolo de la unidad entre directivos, jugadores y fanáticos. Y lo que ustedes deben recordar bien, José Antonio y Michel, es que en una de las transmisiones se colocaron unos videos con las fallas de los árbitros. Eso fue en principio de diciembre. Y quien hace la edición de ese video es nada más y nada menos que Gustavo Marrero, venezolano que ese año estuvo coordinando las transmisiones. ¿Ustedes saben qué provocó eso? Una multa de 50 mil pesos al escogido Valdestín. Y a Moisés Alou también lo multaron por unos tweets que puso también, cuestionando el arbitraje. O sea, habían problemas de relevo. Había inconformidad con el arbitraje. La ofensiva no estuvo en un punto duelo. 16-26 era el récord del escogido. Pero en adelante todos conocemos la historia. El cero de Payano, todos los partidos que ganaron, eliminaron al Lisey, después eliminaron a los Gigantes. Y ahí entonces entra Jordani Valdestín. O sea, que tú prácticamente viviste los mejores momentos de esa temporada y fue muy difícil para los leones del escogido. Y ahí es como tú dices, tú sabes, pasaron muchas cosas. Pero tú sabes que después de la tormenta llega la calma. Tú me entiendes. Y creo que fue la bendición que Dios le dio al escogido a pesar de todo lo que estaban pasando, todas las cosas que estaban pasando y eso. Tú sabes que nunca ellos perdieron la fe. Tú sabes, siempre le he cogido. Ahí creo, ese año creo que fue donde se lo apodaron duro de matar. Cuando vinieron de atrás, que ganaron como, creo que fueron 10, de 11, de 14, de 15. Algo así no me recuerdo bien. Que ganaron todos los juegos en línea. Si no me equivoco, o sea, Antonio y Michelle, los últimos cinco. No podían perder uno solo. Ajá. ¿Todo eran juegos de eliminación? Sí, exactamente. Entonces, tú sabes que el escogido ya después de ese apellido, duro de matar, se ha hecho bien famoso. Y en realidad no es que se ha hecho famoso. Te lo digo, aprovecho el momento para decirlo ahora aquí con nosotros, a cada uno de ustedes. Cada vez que nosotros jugábamos con los toros, perdón, con el escogido, teníamos que hacerle 10 carreras. Nosotros mismos decíamos, hay que hacerle 15 carreras a esta gente. Porque estos muchachos, como estos muchachos jóvenes, tú no puedes ir de que, de que, de que, de que, de una carrera, de una carrera. Tienes que hacerle 10, porque te hacen 5 en un ratico y más la capital. O sea, que era algo que te estamos viendo de 7 años atrás, donde todavía en esta temporada actual se reflejaba lo que era el escogido baseball club. Tú me entiendes, que era algo que es increíble. Pero es como ustedes dicen. Tú sabes que después de la tormenta de la calma y al final dio los premios, después de todo el esfuerzo y todo lo que pasó, se pudo hacer un gran equipo para el round robin y todo eso. Y tuvieron, obtuvimos lo que fue la corona. Ahora, yo recuerdo que Bonetti le dijo al chofer, vete manejando tú, que yo me voy en mi autobús. Oye, eso fue una garabía, señores. Mira, eso fue algo increíble. Todavía yo recuerdo esos momentos y yo creo que esos momentos son inolvidables. De verdad que yo la pasé súper, súper bien ahí con el escogido. Bueno, tú sabes que el récord era 18 y 28 antes de esos últimos cinco partidos, porque el equipo clasificó con 23 y 28. Pero vamos a hablar un poquito de Valespín de esta final. El primer juego fue una serie donde el escogido batió muchísimo. Bueno, en el único juego donde no conectaron cifras dobles en hit fue precisamente en este último, que Tati se robó el choo remolcando las tres carreras. Vimos el doble que remolcó las primeras dos. Ese primer juego en Santiago, el escogido llegó ganando al octavo episodio por dos carreras. Los Ailes hicieron una al octavo y empataron después en el noveno. Y tú sabes lo difícil que es el equipo de las Ailes en su casa. Y era el equipo que había dominado el dos contra todos. Pero llegó ese rally grande donde tú estabas envuelto en ese rally con el doble de Cantú de tres carreras en el décimo. Y un gran relevo hay que recordar de José Cobos, que había sido el mexicano que vino y que tuvo una gran actuación. Háblanos un poquito de ese primer juego que fue tan emocionante en Santiago. Mira, de verdad, ese juego, nosotros estábamos tan emocionados que nosotros lo que ni siquiera íbamos pensando en medio. Nosotros íbamos pensando era en la chicha, o sea, en el relajo, cuando nos paramos en Jacaranda, o sea, nosotros ni siquiera hablamos de pelota. Nosotros lo que pensamos fue en llegar al terreno y tratar de nosotros ser nosotros, tú sabes. O sea, a pesar de todo lo que venía pasando atrás, lo que venían arrastrando, se quedó como esa hambre, tú sabes. De lo bonito, del break que tuvimos para pasar al round roll. Y de verdad que, como te digo, de verdad que cuando llegamos al estadio, hubo, creo, no me recuerdo bien, creo que fue Tomás. Llegó a mover y dice que, ajá, este es el Valle de la Muerte. O sea, como que a la guerra no le ganaba en el Valle de la Muerte. Y dice, Tomás, vamos a ver si es verdad, porque el león llegó furgoso, ya ustedes saben. Entonces, ya después de ahí, nosotros lo que empezamos fue a reír. Y eso fue, creo que eso fue una de las claves. Nosotros está relax, no importa que las iglesias no hubieran ganado en primer lugar, habían arrasado con todo. Pero fue algo inolvidable, de verdad que, guau, mira. O sea, de verdad que no tengo como expresarme de ese primer juego. Incluso ese juego yo de 4, creo que fueron, 5, 4, si no me recuerdo. Yo creo que fue. Yo creo que sí. Pero les adelanto que Valdepin batió 400 en la final y en los 4 juegos que jugó, él jugó 4 de 5. Y la ofensiva estuvo ahí siempre, pero yo lo puedo confirmar ahora mismo, claro que sí. Bueno, no fue MVP porque Talismate se volvió loco también en esta final. O sea, pero como te digo, yo no estaba pensando ni siquiera en MVP, lo que quería era ganar. Tú dices el primer juego de la final. Sí, yo creo que fueron 4 juegos. Fue de 4-2 con una anotada y una empujada y una base por gola. Ah, ok. Ahí está. Sí. Y esa actuación, déjame ver, incluye un doble también. Sí. Pero... En 4 turnos, un boleto, una anotada y empujaste también como quinto bate ese día. Sí. Y como te digo, tú sabes, esa fue la parte importante. Pero, o sea, yo como te dije ahorita, como yo era un muchacho joven, tenía esa mentalidad de un MVP, que era un jugador de esto. Yo lo que fui a disfrutarme el juego, de verdad, es que nosotros, como te dije, nunca pensamos en lo que es de que de que una barriga. No. Nosotros lo que queríamos era ganar. Pero gracias a Dios pasó rápido y fue más emocionante porque había un boom que no le podían ganar a las águilas. Y nosotros humildemente agarramos y le pusimos el 5-0. O sea, no tuvieron esa brecha de ellos levantar el vuelo y nada de eso. Pudiéramos decir que fue una barrida. Los Leones ganaron los cinco partidos de manera consecutiva, pero tres de ellos fueron partidos cerrados, incluyendo el primero que ya mencionamos. El segundo encuentro también fue disputado en la capital, me parece, fue por dos carreras la diferencia. 8-5, que va el segundo. 8-5 por tres. Y el cuarto partido también en la capital fue un juego que se definió en el último inning, donde hubo un disparo malo de Miguel Tejada y de esa manera los Leones dejaron el terreno a las águilas para poner la serie en ese momento 4-0. Pero ya ahí el ánimo, como ustedes pueden ver en el estadio de Zibao, ya la fanaticada pudiera decir que se había rendido, que había poco público. Pero de los cinco juegos, tres fueron bien cerrados. Y en esos tres partidos, tú fuiste pieza clave, anotando la del Gane en dos de esos tres, Valdespín. Sí, porque como te digo, el plan mío era estar en base. O sea, lo mío era estar en base. Incluso todavía recuerdo que el águila tenía un zurdo, que era un zurdo dominante. Creo que era, si no me equivoco, era Paredes. Eduardo Paredes estaba ahí. Y David Ortiz estaba en la grada. Ese año David Ortiz encariñó conmigo muchísimo. Y él me dijo, al zurdo, no piense en pullearle. Dale para el medio y olvídate de más nada. Solo mire la voz y dale para el medio. Y yo di una línea para el medio, que yo creo, que cuando yo llegué a primera, yo en vez de yo saludar al coder primera, lo que estaba boceando era David. Haciéndole señal a David. A David se paró. Y me dijo, tengo dinero. Y incluso, es para que te vean. O sea, que algo, que hasta el fanático que estaba ahí, te transmitía esa energía positiva para tú poder hacer lo que tú tenías que hacer. Tú sabes, en el momento. Para tú dar un hit, o robarte una base, y todo eso. De verdad que, oye, eso fue una serie final increíble. Creo que voy a poner una cuanta, una cuanta página en mi libro, que tengo planado hacer en mi vida, de hacer un libro. Creo que voy a poner varias páginas de esa serie final. Oye, eso es excelente, que te animes a hacer un libro con la experiencia que tú has vivido en el baseball. Sí, es algo que a veces tú sabes, el fanático no sabe. Y tengo esos planes. Porque quiero como llevarle, o sea, todo lo que pasó yo de Aníbal de Spring, desde su niñez hasta el momento de disfrutarlo, el momento que estuvo en baja, el momento que estuvo en buena. Tú sabes, todo ese momento, cositas así. Llevarle esa primicia a lo que es el fanático que me apoya y el que no me apoya. Yo sé que lo va a leer porque va a ser un libro bien emocionante. Y ya estamos en plano, pues vamos esperando el momento para nosotros seguir, como decimos nosotros, guardando esa historia para nosotros empezar ese proyecto. Valde Finn, el picheo del equipo del escogido fue genial también en esas series finales. El round robin hizo lo suyo. Y yéndonos entonces a ese lado y viendo a Chris Johnson en este momento dominar al equipo de las Águilas y Baellas. ¿Qué tú dices de ese zurdo, de la calidad de Chris Johnson y de lo determinante que fue en el campeonato del escogido deseado? No, mire, ese muchacho estaba, ¿cómo te explico? Estaba nasty, como decimos nosotros. Ese Johnson era, imagínate, tenía la confianza. Tenía la confianza del manager, del coaching coach. ¿Qué era lo importante? Porque, ¿cómo te digo? Tú sabes que en el escogido en ese entonces ellos hablaban con los jugadores, tú sabes? Para que no sé, el punto era que tú no te presionaras, que no importa lo que pasara, no importa lo que tú hacía, simplemente be you. O sea, sé tú, tira parajón, que tú tienes ocho maya atrás que te van a defender, tú sabes? Y eso era lo que hacía a cada jugador especial. Porque cada quien puso su grano de arena, ¿tú me entiendes? Cada quien puso ese grano de arena para lograr esa corona. Desde Johnson hasta los demás pinches que habían ahí, pusieron su grano de arena, tú sabes. Y de verdad, ese muchacho Johnson, ese juego, tiró tremenda pelota. Fue uno de los pinches más destacados también. Y de verdad que ese es el punto. Cuando tú llegas y cuando tú haces tu trabajo, es lo importante, ¿sabes? Y cada quien se comprometió con ese uniforme, con esa organización y cada quien obtuvo su grano de arena. O sea, no nos pusimos la presión ni nada de eso. Pero creo que fue una serie final bien, bien emocionada. Mira, sería bueno también chequear. Bueno, y el mismo Dani nos puede informar de algunas preguntas que tengan los amigos para interactuar un poquito también. Mira, incluso yo tengo un amigo que están siguiendo live. Ajá. Sí, ame, esta niña. ¡Dani! Sí, ok. António nos avisa. António, pues, ¿sabes que está en sintonía? Dándole cuerda a Valdez Pim con... Ah, bueno, no es mentira. Yo tengo todas mis cosas de la escogida. Ahí está tu amigo Antonio Pesán, dando un poquito de cuerda. ¿Están ahí los abrigos? Eh... En el closet tuyo, ahí como dos abrigos y en la... ¿Y dónde está en la gorra? Allí en el closet mío hay como dos gorras de la escogida. No, yo te... Oye, de verdad, yo tengo todas mis cosas de la escogida. Yo no la regalo. Porque fue una serie final bien bonita. O sea, esos recuerdos. Te voy a hacer una pregunta entonces atrevido. Y lo deslice, ¿y tú lo regalaste? Ay, ay. ¿Uno de las estrellas también? No, no, lo de las estrellas lo tiene. ¿Por qué le di a ir al amigo? Ah, que sale bien. ¿No regalaste? Eh... ¿Cómo te digo? El frácticamente me está escuchando. ¿Me está escuchando el frácticamente? Sí, claro. Claro, en el liveball me está escuchando. Sí, claro. Mira, yo te voy a ser sincero. Es verdad que... Cuando creo que fueron del liceo, creo que nada más tengo la camiseta. Ah, y este anillo que tengo del liceo. Que en mi último año quedamos campeones. Sí, tráeme... No, ese no. Me preguntan que el recuerdo él tiene de Daniel Camalarga y que opina el capitán Caprillo. Ok. Eh... ¿Está mal a la vía, no? ¿Está mal a la vía, Daniel Cabrera? Daniel Cabrera era el capitán de los piches. O sea, ese hombre es muy grande. Teníamos que... Había que respetarlo como quiera. Tú sabes. Pero no, de verdad que Daniel Cabrera hizo un rol bien importante porque fue uno de los jugadores que tenía el equipo unido. Tú sabes que en cada grupo siempre hay a veces malentendidos, hay cosas. Pero siempre hay uno que sale a tranquilizar a la gente, a tranquilizar las cosas. Y lo primero que él dijo fue, olvídense de la mala vibra. Aquí nosotros vinimos a ganar, aquí nosotros vinimos a disfrutar, como dijo el jefe. Y olvídense de todo eso. ¿Me entiendes? Incluso era tan fuerte en esa serie final que después de los juegos nosotros decíamos, vamos a hacer nada para tal sitio. Vamos a janguear, vamos a disfrutar para tal discoteca. O sea, nosotros salíamos hasta fuera del terreno, salíamos unidos. Salíamos 5, 6, 7 y nos juntábamos por ahí. Tú sabes. Tú sabes que ahora mayormente sale uno y, ah, yo estoy cansado, yo no voy a salir. Pero tú tenías una química tan grande que era algo que, te digo, que de tomar y que eran los que limpiaban los zapatos y hacían el obulto y la cosa. Tú, el mundo estaba comprometido ahí. Ahí todo el mundo estaba unido. Chaka era el primero. Chaka llegaba a las 2 de la tarde. De Wilkin Castillo. ¿Qué te digo? Wilkin Castillo siempre ha sido una persona bien. Porque Wilkin Castillo siempre ha sido una persona callada. Todo el mundo lo cataloga como una persona funny. Que siempre le gusta estar haciendo como el flow. Pero tú sabes, Wilkin Castillo siempre ha sido bien respetado por cada uno de nosotros. Y de verdad que fue un ejemplo. Porque cuando tú tienes la cabeza de un grupo que hace la cosa que tiene que hacer para mantener el equipo bien, eso es lo que pasa cuando un equipo tiene la cosa bien. O sea, creo que Wilkin fue pieza clave. A pesar de que él siempre estaba ahí con los muchachos, chelchando y con su, con su, con su, ¿cómo se dice? Con sus, con su coro y su chelcha. Pero siempre estaba pendiente al juego. Una pregunta que hacen aquí tu hermano Antonio Puesan Jordani. ¿Qué dice Antonio? ¿Cuántos anillos tú tienes ahí? Que tú enseñaste uno del Licee y uno de los mejores. Yo tengo, yo tengo el del escogido. Este, tengo el del Licee que ganamos el año, ¿cuándo fue? Anterior a la S que ganó el Licee. Ah, ¿no es lo gigante? Sí. Sí. Sí, sí. Así, porque el escogido de ganado el año anterior también a la S que ganó el Licee. Y el de los todos. Tengo uno de las aiglas del Zulia, que fui a Venezuela a representar. Y el de los todos ahora, o sea, tengo cuatro años. Pues, San pregunta que cuál es el más bonito de todos. Y ya el de los todos te lo dieron. ¿Qué puede ser el más bonito de los todos? Bueno, el más bonito de todos. Bueno, para mí todos son bonitos. Yo no he visto el de los todos todavía. No, no lo he visto. Ok, pues el del Licee le escogido. ¿Cuál es más bonito? No me quieren dar la brecha, no me quieren dar la brecha. ¿Cuál tiene más diamante? Me tiró al cuello, ahí, Antonio. Y eso es que es mío. No, pero el de los todos no está de nada. Yo lo vi, Valdesfín. ¿Ya tú lo viste? Sí. No, pues si usted lo vio, mandemos las fotos. No, no. Víctor Valle, que tiene uno ya. ¿Que tiene uno, Víctor Valle? Ya, de que Víctor Valle tiene el anillo de él. Lo había puesto en Instagram. Ok, ¿cuál es el anillo que ha disfrutado más campeonato? O sea, ¿cuál campeonato lo ha dejado más placer ahí? Me ha preguntado también, Valdesfín. ¿Cuál campeonato tú ha disfrutado más? De los que tú has ganado. Ese con el liceo, el del escogido y el de ahora del doctor. Es que para mí todos son, para mí todos son, son emocionantes. Porque el de Venezuela tiene su historia. Porque el equipo de Venezuela tenía 17 años que no ganaba. ¿Entiendes? Ahí venimos nosotros, llego yo. Y hacemos el trabajo. Y le ganamos a los Tigres. A los Tigres de Aragua. Sí, ganamos a los Tigres. El del liceo tiene su historia. Porque tú sabes que en el liceo, eso yo creo que me lo regalaron. Porque yo no tuve mucha participación. Pero el del escogido tiene también su historia porque fue algo emocionante. Y el del autor es especial. Porque fue donde el renacer de lo que es mi carrera. Y de verdad que el del autor, no voy a decir muchas cosas, pero el del autor tiene un lugar especial. Está bien, dejemos los toros ya que estamos en el escogido. Que el del autor nos dieron muchas carpejas. La temporada pasada. El equipo de los Leones, así no se puede. Pero la vamos a vengar, tranquilo. Dime, José Antonio. No, lo que le iba a preguntar a Valepin, porque Melvin habla que conecta de hit en los 17 juegos. Después la final también no tuvo problema. Entonces, Valepin, ¿fue todo perfecto en el escogido o hubo un día que tú estabas con problemas, con molestias, te sentías mal? ¿Algo pasó algo negativo en medio de todo eso? Sí, en ese final yo jugué con un groin malo. Yo jugué con el groin derecho malo. O sea, pero yo me sentía comprometido con el equipo. O sea, cuando ganamos, creo que fue el 4. Me llamó el 4. Se me acercó, hermano, y él me dijo, oye, no quiero forzarte mucho. Yo lo que quiero es que tú conjuntes un día de descanso. Y que tú te sientas bien para mañana. Y yo le dije, no, tranquilo. Yo voy a jugar, porque yo vine aquí a jugar, yo no vine aquí a que me añoñara. Y ahí fue donde vine, donde Ludo vino. El doctor estaba ahí también. Y le digo yo, oye, amarrame una gasa en esta piel, que vamos a jugar pelota. Y me pusieron mi mentor, me prepararon. Y ya tú sabes, salimos a darlo todo, pero siempre he sido un guerrero. O sea, creo que esa ha sido una de mis cosas más, más importante para mí. Vale, finora que estaba bateando Mauro aquí. ¿Tú recuerdas el honrón en el round robin para dejar en el terreno a los toros? Ocilio y Matos, ese palo memorable. ¿El honrón? Eso fue para cerrar el round robin, el honrón de Mauro Gómez. ¿Ese fue Romano? No, no, ese fue la capital. Ocilio y Matos y los toros entonces terminaron perdiendo el juego. Y el escogido avanzó a la fin. Ay, no, pero no me lo traté hacia los toros. No, yo te digo del punto de vista de Mauro Gómez. Mauro Gómez fue caballo también. ¿Y tú estabas con el escogido? Claro, que importa los toros. Mauro Gómez, Mauro Gómez. Mauro Gómez siempre fue un audio físico. Porque imagínate, Mauro Gómez estaba el que no cogía esa. Moisés se lo decía. Vete a subir, a subir, a subir, no olvídate. Porque si tú la cogiste adelante, la volaba a caminar. Y eso lo ayudó mucho. Porque, sabe, Mauro pasó por un momento que bajó un poquito la guardia. Pero gracias a cada uno de nosotros, el mismo ese empujoncito, él pudo retomar su confianza y hacer su ajuste. Caballo, Mauro Gómez, sin ningún tipo de... Y es Starly Marte, que fue el MVP de esa serie. No, Starly Marte... Es igual que tú, que no le podía pichar. Starly Marte dio palo más que la policía de Robo. Starly Marte hizo de todo. Ese hizo de todo. Ese es un ángel de Dios. De verdad que Marte en ese momento estaba inspirado. De verdad que... O sea, Marte en ese momento estaba, como decimos nosotros, estaba sobregirado. Estaba que tú le tiraba la perrubia y le daba de línea de giro. Ya la primera se la robaba, se la robaba tercera en el centerfield. Y se diga. Pero es como te digo, es algo que es bien importante, porque cada quien, como te digo ahorita, cada quien puede ser una novia. Melvi hablaba hace un rato con relación al picheo de Chris Johnson. Y hay que destacar también a otro león, en el caso de Nelson Figueroa. Figueroa tiró ocho entradas en blanco en el cuarto partido. En el tercer partido de esa serie, que los leones ganaron ese tercer juego, no voy a hacer con la gran posible Figueroa. Por ejemplo, a ti, tú te has enfrentado a Figueroa. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué es lo difícil de Nelson? ¿Qué era lo difícil que él tenía que en esta liga se convirtió en un león? Es que Nelson, como te digo, Nelson lo tiraba así, de que duro. Pero Nelson sabía pichar, tú sabes. Nelson tenía unos buenos picheos que eran los picheos secundarios que él tenía. Y Nelson te atacaba. Nelson no te salía corriendo. Nelson te atacaba, él te tiraba detrás. O tú lo haces swing o mira a ver lo que tú vas a hacer. Pero esa fue también una de las piezas claves. El picheo abridor que nosotros teníamos. El picheo abridor siempre se mantuvo ahí, atacando y atacando y atacando. Y como ustedes dicen, Figueroa fue uno de los picheos difíciles también de ese año. Y de verdad que algo bien. Porque cada quien fuera y hace su rol al que le tocaba. Siempre estaba viendo los bateadores. Cada quien tenía su chat. O sea, a este le hicimos con esto, a este le hicimos así. Y cada quien fue recolectando cada información del juego. O sea, cada quien estaba más concentrado en cada bateador. Hasta el que venía de la banca y todo eso. O sea, era algo... La gente está preguntando también por Fernando Romi. Tu relación con la flecha, que era el cerrador. La flecha, ese es mi hermano. Ese me dijo a mí, claro y pelado. Me dijo a mí, vaya, vaya. Que el que lo mire mal a ustedes, déjemelo a mí. Nada más tiene que guiñar mi ojo. Cuando siempre me digo así. Yo decía, no voy a ser protegido aquí. Ahí fue cuando yo cogí esa chispa. Y yo decía, no, espérate, aquí no me voy a hacer nada. Y ahí fue cuando yo prendí los motores. Yo dije, bueno, ahora sí, este era el empujoncito que yo quería. Y me dijo a mí, juegue su pelota. Que olvídese de eso. Usted nada más tiene que darme lo mío. O sea, no lo voy a decir aquí. Porque sabe, como hay que cuidarse. Pero él nada más me decía a mí. Usted nada más tiene que ponerme lo mío en mi locker. Y olvídese que usted estaba tan frío aquí. Y yo, ay. La madre decía, Tomás, mandala a buscar uno. Un calé ese. Se lo ponía en el locker cuando él llegaba. Me decía, está frío hoy. Tiene tres. Daba tres, daba dos. Y él me daba logí. Él me decía, tiene dos hoy. Tiene tres. Tiene dos. Te guardé uno para que no te vayas en blanco. Y yo me iba con ese plan. O sea, yo me iba. Si yo quiero dar uno, quiero dar dos. Y gracias a Dios hicimos una buena relación. Todavía, todavía, el año pasado pudimos conversar un poquito y eso. O sea, Fernando siempre ha sido un muchacho grande. Yo lo veo como un muchacho grande porque siempre él vive relajando con los muchachos, tú sabes. Y de verdad que tengo mucha memoria de lo que fue ese año ahí con Fernando. Y de verdad que pude hacer compañeros que son de bien y son compañeros que uno siempre va a respetar sobre todas las cosas. Jordani, ¿cuál te sorprendió más de todas esas personalidades y temperamentos diferentes que había en esa cueva cuando tú llegas? O sea, tú llegas muy joven a Los Leones, te dicen que tú vas a jugar todos los días. Quizás eso te tiene que haber sorprendido en el momento. Pero, ¿qué pelotero te sorprendió? Que tú pensabas que era de una forma la personalidad de él y resultó ser de otra. Y eso te llamó mucho la atención en esa cueva de Los Leones. Bueno, esa pregunta está buena. Déjame pensar. Bueno, Cantú. Creo que... Cuando, ¿sabes? Cantú estaba... ¿Sabes? Cantú había jugado mucha pelota, tú sabes. Y yo, muchachito, yo nunca había jugado con una persona, tú sabes, tan mencionada, a caballo, como decimos nosotros. Yo pensé que al tener ese flow, yo pensé que era otra cosa, tú sabes. Pero Cantú, para mí, fue la persona que me sorprendió. Porque él hacía todo acorde al juego. O sea, tú sabes, él llegaba temprano, hacía su rutina y toda esa cosa. Siempre vivía chichando con los muchachos. Y yo me decía, guau, pero este hombre es de Grandoliga, caballo, ha hecho dinero y todas esas cosas. Y mira cómo tratan los jugadores aquí, como, ¿qué le di aquí? Tú sabes. Incluso, ¿tú me entiendes? Y de verdad que fue algo que ese fue un jugador a mí que me sorprendió. Fuera de serie, el aporte de ese veterano, tanto del terreno como fuera del terreno, como tú destacas. Valdespín, sabemos que esta obra es para la familia. De verdad que queremos agradecerte por el tiempo que le has dedicado a la afición de los Leones del Escogido y a la transmisión de este partido memorable, que significó la primera y única barrida que han recibido las aislas ibaeñas en su historia. Así que el Escogido hizo algo grandioso que no había hecho nadie, ni todavía se ha repetido. No sé si tienen unas palabras más para la gente, sobre todo en esta situación que estamos viviendo. Un fanático tan encendido ahí, tan contento ahí. Ahorita puso yo, di que ruge, ruge, me mandan a borrarlo. Oye. Dios, borrarlo, borrarlo. No, porque estamos en el 2013 ahora. No es un asunto de la actualidad. Yo me reí muchísimo, yo me reí muchísimo. Y ese, ¿quién es ese? Reymel Casanova. Estoy recordando ese día y puso como, di, carajo, molesto. No te quille, manito, eso no es nada. ¿Tú tienes palabras, Valdespín, para la afición del Escogido, que te sigue todavía y se mantiene pendiente a ti? No, mira, para el fanático del Escogido, la verdad que siempre va a haber un respeto especial, ya que creo que me dieron ese cariño y ese respeto. Me lo dieron desde que yo llegué sin ser un jugador del equipo, tú sabes. Y de verdad creo que donde quiera que hay un Escogidita, creo que... es tiempo de uno de... de pararme, empezar a saludarlo. Una foto nos la tiramos, ¿entiendas? Que yo vaya rápido. Pero para mí, la fanática del Escogidita siempre va a ser especial, porque de ahí fue que donde empezó mi... donde arrancó todo. Y el cariño y el amor que ellos me brindaron hace años. Y cada año que yo voy a la capital con la escogida, siempre la pasamos bien. O sea, no lo ven como que es un juego, no lo ven como que es... como que es algo personal, tú sabes. Es algo que ellos me desean el bien siempre, me desean lo mejor. Y no importa que yo pueda encontrar el Escogido. Pero de verdad que para mí, de parte mía, hacia ellos y de mi familia, siempre va a haber un respeto especial y siempre lo voy a llevar lo que es la memoria de Jordán y Valdepi. No, gracias, hermano. Mira, y esos consejos y los deseos de los fanáticos fueron puros, porque no importa que se le escogió, porque cada vez que tú te enfrentas a nosotros, ¿nos matas? No, hombre, no es que lo mato, sino que sabes que uno siempre está joseando y hay que hacer el trabajo, ¿entiendes? Pero no importa si se haya le escogido el ESEI o la estrella. Yo lo que trato de hacer mi trabajo, he aprendido también el transcurso desde ahí de respetar los compañeros, respetar los equipos, respetar el juego. El punto más importante ese. No todos los días tú te vas a sentir 100%, tú sabes, pero tratar de dar el 100%, porque tú tienes una fanaticada que se debe a ti, o sea, una fanaticada que te exige que tú dé el 100%, porque ellos pagan una silla para ver que a ti disfruta, para que yo, para que tú le montes un show, tú sabes, y de verdad que algo que extrañamos mucho, a pesar de todo, pero solamente Dios sabe por qué. Te piden la primera hora para que se acabe en Instagram, por favor. Valde Pin, gracias hermano, entonces, y por compartir con nosotros, un placer, y dile a Raúl Valdés que lo vamos a aprender este año, que estamos hartos de... Valde, aquí estás, ya tú sabes, que te vamos a aprender de mi hermano, Raúl Valdés, y por la moda de él. Mi gente, de verdad agradecido por la oportunidad, de verdad, estamos siempre a las órdenes, cualquier cosa que necesiten, y que a mi alcance, estemos por aquí, saben cómo contactarme, y de verdad que, dándole gracias a Dios, que cada uno de ustedes están sanos y salvos de ese virus, y cada uno de sus familias, y esperemos que sigan así, y que sigamos orando, sigamos orando para que todo salga normal, y volvamos a abrazarnos otra vez, de verdad que agradecido. Gracias Jordán, y ustedes que están en sintonía, sigan con el partido, José Antonio, Michele, un servidor, vamos a volver más adelante, con Eric Almonte, para conocer un poquito, de la perspectiva del otro lado, cómo veían a los duros de matar, así que sigan con el juego, y más adelante nosotros volvemos. Blanco, batea 200, tiene de uno nada esta noche, lento por segunda, out, forzado, 4-6, dejada, perdió la pelota, a la hora de tirar al inicial, creo que no tenían tiempo, de doblar a Blanco, 4-6, la jugada, hay dos fuera. también pienso Kevin, que estelares de esa posición, hubieran atacado a esa pelota, y hasta hubieran podido, pegar la pelota al corredor, y tirar a la primera, pero tienen que ser hombres, que jueguen esa posición, y que la jueguen con destreza. Jesús Feliciano, el led fielder, dos bolas sin strikes, para Motorita, que llega desde el círculo de espera. De dos nada hoy, batea 450, en la serie, de 29. El rompiente, en la zona de strike, dos y uno. Rodado de frente, al intermediario Arias, le dio un mal bote, pero pudo mantener la pelota, 4-3, retirado Feliciano, y termina la entrada. Cero para los leones, tres entradas y media. Marcando, dos por cero, escogido sobre Águilas. Desde ayer para acá, el Pichón de las Águilas, ha permitido una carrera limpia, en tres entradas, pero entonces, no ha estado presente, la ofensiva, del equipo local. Presenta, por las Águilas, en la parte de abajo del cuarto, Héctor Luna, Manny Ramírez, y Miguel Tejada. Seguimos que ver. Gracias, Micky Héctor Luna, iniciando el cuarto de las Águilas. Paul, luna de perro para Luna. ¡Gracias! No había protección, Mickey, donde pegó esa pelota Sí, encima del protector lo golpeó a Luna Que ayer fue golpeado también en un disparo de Valdespín Que siguió hacia atrás y lo golpeó en una de sus rodillas Cero bolas, dos strikes, el conteo para Héctor Luna Dejó pasar la curva y es la primera mala Luna pegó sencillo en el primer episodio, batea 2'38 de 21'5 Algo extraño, Kevin, después de tantos honrones que estos dos equipos conectaron el round robin Solamente hay uno y uno ahora en la serie final Y no es que ha sido una serie de picheos Solamente el picheo ha estado desde ayer para acá Robado fuerte por el medio del terreno de Gita hacia el Jardín Central Segundo hit de Luna en el partido Y las Águilas tienen el abridor en circulación en el cuarto ¡Gracias! Son de las cosas que suceden cuando los equipos están en problemas de ataque Luna tiene dos hits con bases limpias Hoy no ha encontrado a quien remolcar o mover De una base para otra Y por ejemplo ayer Entre Tejada y Elian Herrera conectaron seis imparables Y usted busca Cuántas anotaron y cuántas remolcaron Dos hombres que dieron seis hits entre los dos Porque no encuentran o a quien mover O a alguien que los impulse después a ellos Manny Ramírez el designado Completamente afuera el lanzamiento Ambos han sido lejos de la zona Y eso provoca que Henry Blanco vaya a conversar con el zurdo Johnson Ramírez Falló con Fall Fly a primera en el primer inning Y batea 3'53 De 17'6 Todavía buscando su primera impulsada en esta serie Tres malas consecutivas En el círculo de Espera Claro está Miguel Tejada Hay una consigna clara De no hay muchos fanáticos En el estadio Pero la consigna clara es Seguir las águilas con vida Y que no las celebren aquí En la Casa de las Águilas Eso está bien claro Tres y uno ahora el conteo para Manny Y además pienso que algo muy importante Evitar la barrida Si Que nunca han sido barridas las águilas Han producido 8 barridas En la historia de la pelota dominicana La mitad de ellas propinadas por las águilas Y todas contra los leones Sus 4 propinadas Todas han escogido Y nunca han sido barridas las águilas Bueno de hecho Un 0-4 es la primera vez que se ve en esta situación Tres bolas Un strike El conteo Lanzamiento de Johnson El rodado entre tercero y short Santiago con el guante de revés Uno ahí Otro ahí Doble play 6-4-3 ¡Gracias por ver el 영상! ¡Gracias por ver el video! Te fijaste Kevin que Santiago se le pasó la pelota La cogió con el guanto de revés Es una bola que era para cogerla de frente Una bola sin strikes El conteo para Miguel Tejada Yo sufro y gozo en las buenas, en las malas, en todas Fanáticos, profesionales, presidente En el piso, la bola rápida, dos malas consecutivas para Tejada Que falló con Fly al center field en el primero Batea 438, tiene 7 hits en 16 turnos con un par de impulsadas Tres bolas sin strikes para Tejada En el círculo de espera claro está Juan Carlos Pérez Strike cantado en la esquina de afuera, 3 y 1 ahora El segundo strike Tres y dos ahora Y este sigue estado en la zona Sin discusión Chris Johnson En el box por los leones El lanzamiento de tres bolas y dos strikes Rodado fuerte, va hacia su derecha Julio Lugo, tiene la pelota 4-3 retirado Tejada para terminar la entrada Cero para las águilas Y en cuatro entradas completas La pizarra cemento Cibaba El cemento premium dominicano Marcando Dos por cero Leones Pues Johnson lleva 55 lanzamientos Cuando acaba de colgar sus cuartos con las águilas Vamos a la mitad Presenta en la parte alta del quinto Ramón Santiago, Stanley Marte y Mauro Gómez Kevin Gracias Mickey Mena Ramón Santiago inicia el quinto de los leones Por ahí uno el conteo para Santiago Que tiene hoy sencillo en dos turnos Y batea 2'86 Rodado por segunda Un par de pasos Arias hacia su izquierda 4-3 Es el primer out de la entrada No dejes que te hagan out Corre a toda velocidad con el 4G de Orange Visualízate Lo puedes realizar con el Banco Santa Cruz Banco Santa Cruz Vemos el futuro juntos Starling Marte, el center fielder Es el bateador presidente Yo sufro y gozo en las buenas, en las malas, en todas La abrió con la rápida Y el machucón de foul por el lado izquierdo De 2'2 tiene Marte hoy Batea 550 de 20'11 en la serie En el círculo de espera claro está Mauro Gómez Primera mala para Marte Kevin y la serie de final Es la, por mucho, la que está más avanzada en el Caribe Así es Y hoy comienzan a jugar en México Obregón en Mexicali Mañana en Venezuela Y mañana en Venezuela Lara en Magallanes Que Puerto Rico jugándose esta noche el cuarto partido Sí, donde está buscando Mayagüez el empate Cagua está ganando 2-1 Claro, esas otras series son todas 7-4 Dos bolas, dos strikes el conteo para Starling Marte El lanzamiento de Barceló Foul por el lado izquierdo Lorenzo Barceló trabajando desde el tercer inning Lanzamiento de 2'2 Lanzamiento de 2'2 otra vez de foul Marte Abanica el slider de Lorenzo Barceló Y esponchado Starling Marte para el segundo A Era muy difícil Kevin que un equipo mantuviera esa ofensiva de tres juegos Pero entonces al mismo tiempo que el escogido dejó de batear Entonces las águilas también dejaron de batear Desde el día con Figueroa Aquí ese domingo Las águilas han anotado una carrera limpia en 28 innings Eso es más de tres juegos Y además de eso la defensa de ayer hacia acá Ha estado provocando carreras inmerecidas de los leones Y ayer por ejemplo ganaron un juego donde batearon de 9-1 Con hombres en posición de anotar Le escogió anotado una limpia de ayer para acá Una y uno el conteo para Mauro Rompiente Bajo Y es la segunda mala De dos nada hoy para Mauro Gómez Que sigue bajando su promedio Está en 111 Dos sit en 18 turnos Fuera de paso ahora con el rompiente de Barceló Y se nivela el conteo Strike cantado La bola rápida en la esquina de afuera Y esponchado Mauro Gómez Desde la próxima entrada estará con ustedes el compañero Santana Martínez Cuatro innings y medio Dos por cero Leones El compañero Luigi Sánchez estará en los comentarios Y antes de pasar al hermano Santana Martínez Vino una llamada desde la capital Diciendo que está en sintonía con nosotros Nada más y nada menos que Neyfi Pérez Así que un saludo para Neyfi Usted trajo algo Santana Muchas gracias Miki Buenas noches Vaya con elevado al central Juan Carlos Pérez Hay un auto en el quinto de las Águilas nhas en el quinto de la ciudad define la ciudad de Europa Nuevo al 2018 Juan Carlos Más Al bate viene Erika Almonte, inicialista Yo sufro y gozo en las buenas, en las malas, en todas Fanáticos, profesionales, presidentes, tiene una mala Almonte Conectó Gita al derecho en el segundo 2 por 0, gana Los Leones Quinto juego de la serie final, Creed Johnson blanqueando 1 y 1 ahora para el primera base Aguilucho, Erika Almonte Las Águilas fueron blanqueadas en este escenario el pasado domingo Un gran picheo de Nelson Figueroa Hoy van por la misma ruta, frente a Johnson Le quitó velocidad, es bonito el picheo en la esquina adentro Dos strikes, una bola para el monte La Cisco Peña en el círculo de espera, claro, la red donde todo es posible Dos y dos, se nivela la cuenta para el monte, las águilas han pegado tres hits Bien espaciados Uno en el primero de Héctor Luna, otro en el segundo de Almonte Y otro en el cuarto del propio Luna Los Leones tienen seis Creed Johnson otra vez, enterró el picheo Tres y dos Johnson lanzó muy bien en aquel partido donde los Leones Viniendo de atrás derrotaron 4 a 3 a los Toros Para clasificar Tres y dos A las manos de Leslie Anderson en Zorabuena falla el monte, hay dos outs Buenas noches, Luigi Buenas noches, Santana, Danilo, seguidores de la transmisión de las Águilas Ciudadenas Con un aún más, se extenderían a 15 las entradas consecutivas de las Águilas sin anotar carrera En el Valle de la Muerte Sí, aquí en este escenario le ha ido mal a las Águilas en post temporada En post temporada tienen 4 y 7 Serie regular 17 y 8 Y Chris Johnson da la impresión como que ha estado en una competencia de relevo Tomando a partir de Figueroa Ahí está la brasa de Gita al central de Francisco Peña, su primero en el juego Los Sites de las Águilas están pareciendo a una salida, yo creo que fue la serie regular que tuvo Angel Catro en la Romana, que tiró seis entradas, que en todos los sinings se acaban los primeros dosados y venía un hit en el tercer bateador, tres de los cuatro hitos que han venido después de haber sido retirados los primeros dos bateadores de línea. Elian Herrera falló con línea al pitcher en el tercero, batea 3.33, una empujada en la serie. Dos a cero gana el escogido, busca barrida, muchos escogidistas hoy en el Parque Cibao, no es para menos, están ganando dos por cero, parte baja del quinto, alto el picheo para Herrera, ya Leury García está en el círculo de espera, claro, la red donde todo es posible. La bola es un strike para el bateador ambidextro Elian Herrera, tú sabes que el nombre de Leury García en la alineación, yo lo escribo, Luigi, L. García, y cuando fui a dar su nombre en el círculo de espera pensé en Leo García, un ex aquilucho. Fly por la parte derecha va a las ampliaciones. La verdad que después de los primeros dos juegos de esta final, la oficina va a la ofensiva, las carreras de las águilas han desaparecido por completo. Dos y dos, dos out, bajo el picheo, tres bolas, dos strikes. Y las cosas le han estado saliendo tan bien a Chris Johnson, que desde el inning pasado para acá, bueno, de los últimos cinco bateadores que ha enfrentado, cinco de los últimos seis, cuatro de ellos la han llevado a tres bolas, y todos los ha dominado. Con el próximo picheo estará en movimiento el corredor de primera, tres y dos, dos outs. Saca a Globito por la derecha, cayó en foul. Como ven, a 가지고 a la media de la corredor de primera, cinco de los últimos seis. Saca a Globito por la derecha, cayó en la calle, cayó en la calle, cayó en la calle. Alcubito por la derecha del año, cayó en la calle y cayó en arena. No, 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 no no, 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 no. 3 y 2, dos out, está en primera Francisco Peña por las Águilas, la cepilló de Faul otra vez. Turno prolongado aquí de Eliane Herrera frente al zurdo Chris Johnson, durísimo pero en Faul por la izquierda ahora. Chris Johnson otra vez, ha tenido que trabajar mucho con Eliane, lo perdió. Es la primera base por bolas del juego por ambos lados y ha ocurrido con el noveno bate del equipo de las Águilas. Aunque con dos outs, pero amenaza es amenaza y las Águilas están por amenizar esta amenaza. Bueno se retira Nerio Rodríguez, el coach de picheo de Los Leones. Va a batir a Leury García, cayó 6 a 3 en el primero, Rolling a primera en el tercero Leury. Tuvo una excelente actuación en el round robin, no ha sido igual en la final. Mira Leury tiene nueve turnos seguidos que no se envasan en el Estadio Ciudad. Y algo que debe trabajar mucho Leury es su conocimiento de la zona. Se va con muchos picheos malos. Muchas veces mata la bola alta, la bola alta. Parece que le gustan las altas, a pesar de ser un hombre pequeño. Siempre ha sido así esa tarde. Dos hombres a bordo, Joaquín Arias en el círculo de espera claro. Le canta en el segundo. Y Leury tiene el agua al cuello. Sabrá nadar. Las águilas han pasado el juego lidiando con dos equipos. Sí. En segunda peña, en primera, Eliana Herrera dos aves. Dos tracks y bolas para García. Este estuvo un poquito adentro. Con más adentro. Mira con su recta, el zurdo Chris Johnson. Mira un saludo cariñoso en el Sánchez Vallada de Santo Domingo. Para el señor Alejandro Mateo y familia. De parte de su hija, Cuchi Santos, desde Nueva York. El equipo de Mayagüez buscando empatar la serie a dos. Le está ganando 4 a 1 en el sexto a Caguas. En la serie final de Puerto Rico. Dos tracks y una bola para Leury García. Le quitó al picheo ahora, la peló por la derecha. Lo bailó con swing. Conchado García se va al quinto de las águilas. Se va en blanco el quinto de las águilas. Cinco completos. La pizarra, Cemento Cibao, Cemento Premium Dominicano. Dos a cero ganan los Leones. Bueno, resolvió Chris Johnson. Y mantienen el juego en blanco contra las águilas. Los Leones del escogido. Que tienen ventaja de dos carreras. Y están a cuatro innings de proclamarse campeones. De este campeonato 2012-2013. Los tres primeros bateadores del inning. Mauro Gómez, Jorge Cantú y Leslie Anderson. Presenta la narración de Santana Martínez. Una bola, un strike para el primer bateador del inning, Jorge Cantú. Tiene de dos nada y una anotada. Abrió un poquito este slider de Lorenzo Barceló. Dos bolas, un strike. Swing liso como una curva. Un slider, dos y dos. Ya Leslie Anderson está en el círculo de espera. Claro, la red donde todo es posible. Se lo tomó Solito. Una recta en la esquina por Chavo Cantú. ¡C�ú! Fue. ¡C�ú! patazo altísimo que atrapa sin problemas Leory García con un picheo falla Anderson y dos out Bueno Barceló si Félix Fermín se hubiese imaginado esto es como que si mi abuela tuviera ruedas fuera bicicleta si un triciclo dos out bases limpias en el sexto de los leones una mala para el bateador Julio Lugo Lugo tiene un hit en dos turnos anotado una vez batea 500 se lo canta en un ayuno veteranísimo Julio Lugo al igual que el hombre que viene detrás Tatis representan out difíciles para el picheo aguilucho hoy entre los dos tienen de 4-3 cómodo el rebote para Tejada comida la carta vía 63 se van los leones en contabilidad de preprimar 5 entradas y media leones 2 a 0 bien vamos a cerrar el sexto inning Lorenzo Barceló después del hit de Fernando Tatis con un out en el cuarto inning ha retirado la oposición en fila india los tres primeros bateadores del inning Joaquín Arias Héctor Luna y Manny Ramírez presenta la narración de Santana Martínez tira dos bolas Joaquín Arias ha fallado dos veces frente a Johnson comprando sacó un foul violento por la izquierda 2 y 2 2 y 2 2 y 2 2 y 2 Joaquín Arias uno de los que faltan por negociar con los gigantes los campeones mundiales 2 y 2 Héctor Luna en el círculo de espera claro ya varios jugadores han evitado el arbitraje con los gigantes al igual que otros equipos estaba defendiendo la zona Joaquín Arias no bailó con swing ponchado Arias los ayurados Gracias. Picheo en curva que no pudo descifrar ahí el bateador Arias. Luna que tiene de 2-2, entra a batear, viene del círculo de espera claro, la red donde todo es posible. 2 por 0 gana el escogido, solo 4, Islas Águilas, todos sencillos. Y solo un corredor ha llegado a la intermedia que fue Francisco Peña en el inning anterior. Después de la base por bolas a Elian Herrera. Por ahí uno para Luna y uno a otro. Patea 2-73, un horrón empujado, 4. Foul por la derecha. Una bola, dos try para Luna, Manny Ramírez en el círculo de espera claro. Lo bailó con Sui, pase buena. ¡Gracias! 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 Cuatro ponches para Chris Johnson. Aquí viene Manny Ramírez, cuarto bate y designado. Ya le cantan el primero a la esquina de afuera. Buscando bien las esquinas, quitándole, poniéndole. Sigue mostrando una gran actuación en el campeonato, el zurdo Chris Johnson. Pau, atrás tiene dos. Pau, atrás tiene dos. Me pregunto, ¿y dónde están los escogiditos de Santiago y del Cibao? Y mira que hay una buena cantidad de ellos aquí por la parte izquierda. La mayoría de esos vinieron de la capital. Pachucón por la izquierda, se abre de foul. Atención, Tony Grullón. Una pregunta que prestigia las redes sociales. Rara vez no se encuentra con preguntas de este nivel, de esas que valen la pena investigar. Si esta sería la primera vez, en caso de ganar el escogido del campeonato, que un mismo equipo le gana tres series finales a un mismo dirigente. Sí, ya el escogido le ganó a Félix Fermín frente a los gigantes del Cibao. Y sería la... Sí, temporada... Eso fue contra los gigantes. 2009-2010. Y sería el segundo año consecutivo que le ganaría con los Sainz. Tiene el agua al cuello, Manny Ramírez. Dos strikes sin bolas. ¿Sabrán nadar? Dos strikes. Enterró su curva ahora. Sobre Héctor Luna, te iba a decir que él va para Japón. Sí. Y con lo mucho que ha jugado Luna, en verano, ahora en esta pelota, en Japón, es difícil la cosa. Hay que jugar un béisbol fuerte. Bueno. Y una rutina de trabajo fuerte. Vamos a ver cómo vendrá Héctor Luna. Tengo entendido... Una disciplina muy exigida. Tengo entendido que José Mayor Manny Fernández lo ha orientado mucho. Sí, porque José Fernández aquí prácticamente no juega. Pero allá ya juega como nativo. Sí, lo que te quiero decir es que él viene y descansa. Patazo elevado para el central. Es un maestro. Starling Marte. Se va a las águilas en contabilidad de pre-primaria. Seis completas. La pizarra, cemento Cibao, el cemento premium dominicano. Los leones ganan dos por cero a las águilas. Bueno, 94 picheos para Chris Johnson tirando primores por el equipo de los leones. Seis entradas en blanco. El 16 de enero, su más reciente salida, tiró siete entradas de dos hits y una carrera inmerecida contra los toros. Los tres primeros bateadores de living, Fernando Tatis, Henry Blanco y Jesús Feliciano. Presenta la narración de Santana Martínez. Bueno, ya lo vieron. Patazo descomunal al primer lanzamiento de Tatis. Cuadrangular por encima de la verja del EF. Aquí tenemos la repetición. Primer picheo. Una curva que se quedó colgando. Tremendo palo. Lleva de tres, tres Tatis. Y ha empujado las tres carreras de los leones. Y solo le falta el triple para el ciclo. Fernando Tatis. Tres por cero ahora gana el escogido. Parte alta del séptimo. Vieron el strike en su cuenta, Henry Blanco. Ha fallado dos veces. Está en un 82 de promedio. Había estado trabajando muy bien Lorenzo, aunque lo amenazaron en el tercero. Nosotros hemos resaltado frecuentemente la dificultad que ha tenido el picheo de las águilas para hacerle out a Tatis y a Julio Lugo. Yo acababa de decirlo. Patazo que pasa al pitcher. Buen desplazamiento de Tejada. Lo pone fuera del 6 al 3. Por autobatear Jesús Feliciano, el letfielder. Pero ella ha fallado tres veces. Ha tenido destacadísima actuación. Ahí está la brasa de Gita Ray. Su primero en el juego, el número 8 de los leones. Bueno, termina el trabajo de Lorenzo Barceló. Se lo levantan y se lo llevan. Se lo va a llevar. Juan Sandoval es el nuevo lanzador. Muy pegado el lanzamiento. Primero malo para Ramón Santiago. Tiene un Gita en tres turnos. Escogido ahora con ocho imparables. Gana 3 a 0. Con excelente trabajo del surdo Creed Johnson. No fue nada del otro mundo. Patazo por segunda. Uno a short. Happy Hour. Dos por uno. Cuatro, seis, tres. Se va el séptimo de los leones. Una carrera el honronazo de Fernando Tatis. Seis entradas y media. La pizarra Cemento Cibao. Tres a cero. Leones. Bien, Octavio Dottel, en su tercera presentación en esta serie final, ha tenido dos labores, dos entradas en blanco. Y a Chris Johnson, lo levantan y se lo llevan, Danilo Basilio. Ah, pero lo levantaron y se lo llevaron. Bueno, el árbitro llama a juego, pero sigue la fiesta. Tres primeros bateadores del inning. Miguel Tejada, Juan Carlos Pérez. Y Eric Almonte. Presenta la narración de Santana Martínez. Miguel Tejada enfrenta el nuevo pitcher, Octavio Dottel. Ha fallado dos veces Tejada hoy. Batalla 412. Toma el primer Sprite, Tejada. Este es el cuarto turno de Miguel en el juego. O sea, el tercero. Su turno número 281. Está a tres turnos del segundo lugar de todos los tiempos en serie finales, que lo ocupa Felipe Rojas Alonso. Le cantan el segundo en la esquinita de afuera y ya le ponen el agua al cuello, Tejada. Sabrá nadar. Lo bailó con swing, tremendo slider. Ayudar. 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 ¡Gracias! 6 ponches, tiene el picheo de los leones, batea Juan Carlos Pérez Una mala en su cuenta Pérez, ponche en el segundo Fly al centro en el quinto, batea 2.50 No ha empujado carreras En esta final, información de Ban Reservas Tati dio esta noche su primer home run en series finales en su carrera de la pelota dominicana Miguel Tejada con 3 hits que consiguió ayer Desplazó a Miguel Diloné del tercer lugar de todos los tiempos En hits disparados con 86 Los dos de la cima consiguieron 100 o más Luis Polonia, 122 Felipe Rojas a low, 100 Dos malas para Juan Carlos Pérez Parte baja del séptimo Leones 3, Águila 0 Quinto partido de la final Los leones buscan barrida Sería la primera vez que las águilas son barridas Y de terminar hoy Habría mucho tiempo para que el equipo dominicano pueda ser estructurado a la serie del Caribe Bueno, tanto tiempo que la final de Venezuela comenzará mañana Comenzará mañana Cuatro malas consecutivas para Juan Carlos Pérez ¡Oh, las dos! ¡Oh, las dos! La final de México comienza hoy Es correcto Obregón contra Mexicali Y la de Puerto Rico está en pie Aquí viene a batear Eric Almonte El inicialista Tiene un hit de dos turnos Almonte Sori segunda juega para dos Se abrió mucho el slider de Dottel Comienza un zurdo a soltar su brazo En el bullpen de los leones La serie de final de Puerto Rico Tiene a Caguas a favor con dos juegos a uno Y se han acercado en el marcador Mayagüez está ganando ahora 4 a 3 En el final del séptimo Se está jugando en Mayagüez Ahí está la cueva roja Ahí vemos a Wilkins Castillo Que está un poco lastimado El manager, un par de coaches Y ahí está la cueva aguilucha El capataz Félix Fermín junto a su asistente Alberto Castillo Una bola sin spray para Almonte Corre en primera a Juan Carlos Pérez Un out Francisco Peña en el círculo de espera Claro Por ahí uno para el veterano Almonte Un out En primera está Juan Carlos Pérez Algo más de Tejada Hoy desplaza del tercer lugar En juegos jugados De series finales A Jesús Rojas Alou Tejada ahora con 72 Jesús Que dejó su carrera en 71 Por encima de De Miguel Está Luis Polonia Que jugó en 89 juegos Y Cesarín Jerónimo Que jugó en 73 Solo con una barrida Solo con una barrida No alcanzaría a Cesarín Jerónimo Este año Un año para Almonte Perdón Miguel Tejada Hay un out Estamos en la conclusión del séptimo Se fue al corredor Bola bajita No pudo tirar el catcher Y la verdad Que si esta serie se prolonga Le van a robar algunas cosas más A Henry Blanco Más que las bases Es la décima base robada De las Águilas En esta serie El escogido se ha robado 7 En el primer partido Las Águilas se robaron 7 Elevado para el EFA Ya está Motorita Hay dos outs Dos outs al bate Francisco Peña Tiene un hinta en dos turnos Francisco batea 111 con una empujada Una ardua labor De Francisco Peña En toda la temporada Para el equipo de las Águilas Despega mucho En segunda Pérez Pegado el picheo Pegado solo si es bolero Ya Eliana Herrera Entró al círculo De espera claro La red donde todo es posible 3 por 0 Gana el escogido Conclusión del séptimo Paul por la derecha Una bola a un strike Por ahí uno para Francisco Se quedó arriba Ahora el picheo rompiente Del hotel En la serie semifinal En 17 juegos Las Águilas se robaron 10 bases Y ya llevan 10 aquí En la final En el quinto partido Mira Luis Ahora que batea Francisco Pienso que es prudente Aclarar sobre su hermano TJ Hay muchas lucubraciones Muchas especulaciones TJ simple y llanamente Su nueva organización Los Medias Blancas De Chicago Envió una comunicación Instruyendo El uso A TJ Peña Porque ya firmó Un contrato Con esa organización Y para nadie Es un secreto Que TJ Ha sido uno de los lanzadores Que más ha trabajado En esta temporada Y parar a TJ Es uno más De tantos De tantos Que paran las organizaciones Swing liso 3 y 2 Para Peña Picheo un poco alto Goloso ahí Francisco Tres bolas Dos tries Dos outs Fuego Tres por cero Ganando los leones Busca barrida Hay quienes no creen En ciclos Tienen dificultades Para entender eso La historia En todos los aspectos Cumple ciclos Y una vez más Parece Parece que estamos En el ciclo De los leones Los leones Cumplieron un primer Gran ciclo Cuando nació La pelota invernal Entre 1900 La serie final Del 56 Y la del 61 Los leones ganaron Cinco campeonatos En seis años Tres consecutivos Y Incluyendo en ese Período Que tú dices Tres consecutivos Si es correcto Luego tuvieron Un buen periodo También Entre el 89 Y el 92 Que ganaron Tres coronas En cuatro años Foul Peleando su turno Ahí Francisco Peña Despegando mucho En segundo En segundo Está Juan Carlos Pérez Lo bailó Con swing Tremendo lanzamiento Termina la entrada Cero para las águilas En el séptimo Siete completos Tres a cero Leones Bueno Cabalgando Firmemente 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 Los leones Para conseguir Su quinta victoria Están a seis Out Vamos a la primera Del octavo Los tres primeros Bateadores En el octavo De los leones Starling Marte Al equipo Estoy haciendo Sigue siendo Mi familia Porque de verdad Que me llevo Muy bien Con todos José Mena Melvin Michelle A todos De verdad A toda la directiva De los leones Actual y pasada Moisés Salón Que me dio Mucha oportunidad Y de verdad Que es un poquito Doloroso Replicar estas Imágenes Pero Pero tú sabes De una manera u otra En ese En ese periodo Que los leones Se declararon Bueno Lo declaró la gente Y así mismo Lo demostraron ellos En el terreno de juego En el terreno de juego Los duros de matar Es fácil De decir De saber El por qué Le pusieron Ese sobrenombre En el caso tuyo Y del equipo Al cual tú Pertenecías En ese momento A las Islas Ibaeñas Teníamos en la primera parte A Jordani Valespín Y yo le preguntaba A Valespín Que con ese equipo De las Islas Si al escogido Le pasó por la mente De que lo De que podían barrer En el caso de ustedes Que inclusive Habían ganado El primer lugar En el round robin Me imagino Que para ustedes Eso nunca pasó De que Podían ser barridos Por los leones Mira Yo me voy a ir Más lejos Si Antonio Nosotros En el round robin Nosotros tenemos Un round robin Estupendo Y teníamos un equipo Obviamente Para competir En la final Cualquiera Que fuera El contrincante Para la final Obviamente En ese año Resultó ser Los leones En el escogido Yo recuerdo Que los gigantes Estaban disputando También un puesto Con los leones Y nosotros Entendíamos Que teníamos El equipo Para competir Y para ser ganador Obviamente Pasaron varias cositas Pocos días Pocos días Inmediatamente De esa manera Todavía 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 Soy cabaloso Soy supersticioso Y Como te digo Mira Oye Ese juego Terminó en Santiago Bien tarde Si ustedes Recuerdan Se fue Extraining Nosotros Tuvimos la oportunidad De ganar En el noveno Con la base Llena Sin Aho Y tú Siendo un club Con la base Llena Sin Aho De tú No ganar Es bastante Difícil O sea Tú tienes que hacer Todo Para no ganar Ese juego Como quien dice Y No pudimos Hacer Una carrera Que necesitábamos Para ganar No pudimos Crear situaciones Luego Los leones Obviamente Tomaron La ventaja En Extraining Y terminaron Ganando Nosotros Duramos Más o menos Una hora Una hora y media En el club Todos los peloteros Entre Mirándonos Compartiendo Conversación Explicando Que había pasado Pero de verdad Que se lo digo Lo que se sentía Ahí en ese momento Era que la serie Ya se había partido Por eso le digo Que inmediatamente Terminó ese partido Nosotros sabíamos Que de una forma u otra La serie Había hablado Inmediatamente Eric ¿Y qué tenía El escogido A tu juicio Que le hacía A ustedes Pensar Que la serie Se había perdido Luego de ese partido Que tenía El escogido De especial Mira Melvin Tú sabes Que ya Había una historia Entre escogido Y águilas Esa serie final Donde Andy Derk Da el hit Para ganar El campeonato Unos años atrás La labor La labor que hizo Raúl Valdés Reforzando a las águilas Todo el mundo Todos nosotros La recordamos Los pelotazos Juan Carlos Pérez Wilkin Castillo Miguel Pejada Ya había una historia Entre ambos equipos Entonces Volver a enfrentarse Las águilas Nuevamente Comandada por Félix Fermín Un equipo Que tenía No tenía ninguna debilidad Bateando Yo entiendo que Imagínate Manny Ramírez Tejada Héctor Luna Joaquín Arias Que fue el líder De bateo En su momento También Estaba yo Estaba Juan Carlos Pérez Acabado de Jovencito En la liga Leury García Que fue una inyección Al final Todo el mundo Sabe la historia Por Anderson Hernández Ese año No se le hizo A un Aaron Robbins O sea que Nosotros teníamos Un equipo Para matar Para desbaratar A cualquiera Pero como te dije Al principio El picheo No fue No fue Lo que Nos ayudó Nos falló Bastante El picheo Y como te dije Ese primer juego A nosotros Nos sacó el aire Ahora si te digo algo Yo creo que Mucho antes de la final Hubo un juego clave Un juego clave En Santiago Gigantes Contra las águilas Y entiendo Si mal no recuerdo El escogido Estaba jugando En la ruta No recuerdo Ahora con quien Pero yo sé Ese que tú dices Ese es de la serie Regular No 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 Porque los gigantes No estaban En el round robin Si 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 No el escogido Eliminó A los gigantes Eran Los toros Estrellas Águilas Y leones Estaban en round robin Toros Estrellas Águilas Y leones Déjame ver Si vamos 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 Porque Recuerda que fue el año Que el escogido El cero famoso De Nelson Payano La romana Entonces después Le ganaron A las estrellas Eliminaron Al Lissé Que es el juego Que tú dices Usted estaba jugando Frente a los gigantes Y el escogido Frente al Lissé Que de haber ganado Los gigantes Ese día Entonces el escogido Aunque lo hubiera ganado Al Lissé Quedaba fuera Porque eso provocó El empate Y al Lissé Siguiendo un juego Decisí Un juego Frente a los gigantes Así mismo Así mismo Como tú dices Pero nosotros Teníamos bien Nosotros estábamos Conscientes Como equipo Del peligro Que significaba Lo duro de matar Nosotros estábamos Muy conscientes De eso Como equipo Y nosotros sabíamos Que cualquier oportunidad Que le diéramos Al escogido La liga completa A cualquier equipo Íbamos a tener problemas Porque ya lo venían Demostrando Años anteriores Inclusive En ese juego Que tú comentas Manny Ramírez Dió dos honrones En ese juego Contra los gigantes Y nosotros le decíamos Pero Manny ¿Qué tú estás haciendo? O sea El escogido Debe quedar hacia afuera Porque nosotros Sabemos ya Con lo que ellos tienen Sabemos La clase de equipo Lo que se ha convertido Bajo la dirección De Moisés Salou Y de toda la directiva Y nosotros En verdad Estamos muy conscientes Que el escogido Iba a ser una gran competencia Obviamente No era que le teníamos miedo Le teníamos irrespeto Pero como te dije El primer juego A nosotros Nos sacó todo Todo el aire Y yo creo que hubo Un juego muy importante Luego Que fue en la capital El cuarto juego No sé si ustedes No sé si ustedes se acuerdan Que ese juego Fue por un error De Miguel Tejada En el Señor es todo Ese juego Nosotros lo teníamos También ganado Que tú sabes Una serie arriba A un equipo 3-1 3 Vamos a poner Vamos a poner Que nosotros Ganábamos ese juego 3-1 Y vamos a Santiago Con el público Que tiene la tag Y que ganáramos ese juego Y se ponía 3-2 A la serie Nosotros todavía Teníamos Como ese Atrás de la cabeza Teníamos ese pensar De que si nosotros De una manera Podíamos ganar ese juego Llevar a la serie Santiago Poner la presión Del público De la fanaticada Todo eso Podíamos volver En la serie Pero ese error De Tejada Miren Ustedes no se imaginan Yo no sé si Algunos de ustedes Como cronistas Obviamente Ustedes la mayoría Estaban trabajando Pero ahí La verdad Que Tuvimos muchos Peloteros Y peloteros Ya de años Llorando como niños Luego de ese error Obviamente Fue un error Muy doloroso Y dolía más Por la persona Que lo hizo Por la manera Ustedes saben Que ustedes Tienen mil años Viendo Viendo pelota Profesional Independientemente De lo que La carrera De la guagua Ha sido Fuera del terreno De sus errores De lo que sea Ustedes bien saben Que ese señor Venía y se entregaba Y daba el máximo En cada juego Y nos brindaba Un espectáculo Al público A los mismos peloteros O sea Ese error Yo lo sufrí Como que yo lo había hecho En el Cior Store Y yo ni cerca Estaba de estar por ahí O sea que De verdad que fue bien doloroso Y tú sabes Como te digo El escogido Con un gran equipo Una gran Mystic En esos años Logró tomar una ventaja Y ventaja que nunca Que nunca perdió Y logró coronarse Campeón en cinco juegos Eric Eric Tú mencionaste El duro de matar Porque fue en esa temporada Que se implementó Por todas las cosas Que sucedieron con los leones Hasta que ganaron El campeón ¿Qué hablaban ustedes Los jugadores de las Águilas? ¿Qué decían Del duro de matar? ¿Cómo lo tomaban eso? No, mira Nosotros Obviamente Sentíamos un gran respeto Pero tú sabes Que uno De una manera u otra En el Clubhouse Uno No trata De darle tanto crédito Al contrario Y obviamente Nosotros lo tomábamos Tratábamos De manejarlo De una manera relajada Duro de matar Pero Oye Vamos por encima Vamos a acabar Con esa gente Vamos a demostrarle Quienes son Las Águilas De verdad Y ustedes saben Que las Águilas Es un equipo De años Un equipo De los mejores Del país El nombre De las Águilas Pesan El público En Santiago Pesa Inclusive En la capital También Ustedes Han sido testigos De la gran fanaticada Que tienen las Águilas A nivel nacional Y nosotros Obviamente No le poníamos Mucha atención A los duro de matar Pero Suceden cosas Suceden cosas Como la del El cerro En la romana El Conrón de Mauro En la capital En otra ocasión Hit de Brian Peña En otra ocasión O sea Suceden muchísimas cosas Que tú dices Oh pero es verdad Que esta gente Le queda el mote De duro de matar O sea No hay forma Es lo mismo Que Lo mismo Recuérdense De cuando Temprano en el 2000 Cuando se hablaba Del Valle de la Muerte Eso La gente Se le pegó Y no había forma Yo también Del lado del contrario Tuvo también Muchos momentos En ese estadio Pero obviamente Ahora estamos hablando De los duro de matar Y de verdad Que se lo ganaron Se ganaron ese mote Por mucho Eric Esa rivalidad De escogido y águilas Una rivalidad Incluso de pelotazos Sobre todo La temporada anterior Con actos de cleitos Intentos de pelotazos Hacia la cabeza Se dio una final De nueve juegos Luego entonces Se encuentran otra vez En esta final Que estamos comentando Odiaban Esos peloteros De las águilas Al escogido Con todo eso Que ocurría Había un desprecio Había un sentimiento Negativo Mira Lo que pasa es que El año El año antes Yo no jugué Con las águilas Pero obviamente Cuando uno llega Uno se empapa Y más o menos Pero yo te voy a decir Más que odio Era respeto Era respeto Era una camada nueva Que iba subiendo Mauro Gómez Wilkin Castillo Todos esos muchachos Venían subiendo Tú sabes Y venían Tratando de ocupar Un lugar Que por muchos años Lo habían tenido Los Tejadas Lo habían tenido Otras figuras Entonces Recuérdense que se habló Mucho Lo que tú dices Los pelotazos Pero también fuera Del terreno Recuérdense que se habló De los sostenes De la liga También Hubo un episodio Donde Inclusive yo manejando Cuando el señor Tenía mucha relación Todavía con el Con el Con el jefe rojo Una relación así Tan cercana Pero yo manejando Santiago Me encuentro con una valla En la entrada de Santiago De los leones El escogido Que eso nunca se había visto Yo no sé si ustedes Recuerdan eso también Sí, sí O sea Hubo muchas cosas Que influyeron Tanto dentro Como fuera Del terreno Que la verdad Que la gente La gente entendía Que La gente entendía Que había una rivalidad Y mucho pleito Y mucha enemistad Pero recuérdense Que al final del día Nosotros somos Todos hermanos Luego Luego de tantas Peleas Y discusiones Recuerden que Wilkin Castillo Y Juan Carlos Pérez Se vieron Un acelio del Caribe Y andaban abrazados Todos los días En el autobús O sea Que Tú sabes Obviamente Es un respeto Un respeto Que uno se tiene En el terreno De juego Pero cuando uno Cuando uno Está en ese En esos momentos Uno lo que quiere ganar Y demostrarle a los Otros puntos mejor Que ellos Eri Habían En la serie Hubo dos lanzadores Que se comieron A las aiglas Chris Johnson Que abrió ese juego Y Nelson Figueroa Que tiró El tercer partido Ocho entradas En blanco Dos animales Dos montos ¿Ustedes qué decían Por ejemplo Que no le podemos Batear a esa gente ¿Qué ustedes comentaban? No, mira Lo que pasa Es que José Antonio En ese momento Es Uno no piensa Así Es que si tú piensas Así negativo Tú no vas a tener Forma de batear Yo aprendí Mucho tiempo De los mejores Bateadores Oye Tejada ahí Tejada en esos momentos Actuaba como si nada Y siempre estaba dando ánimo Manny Ramírez Por igual Todos esos muchachos O sea Nosotros teníamos El ánimo por el cielo Y obviamente Eran grandes piches Todo el mundo Sabe el trabajo Que hizo Figueroa Chris Johnson También los años Que pudo jugar En Liga de Invierno Ni mencionar el trabajo Que hizo para los Leones Ese año José Cobos En el relevo También Y un sinnúmero Un sinnúmero De lanzadores Tú sabes Armando Rodríguez Nelson Payano Todos esos muchachos Se crecieron Y obviamente Tú sabes Uno le da el crédito Pero eso Eso de que De estar en el dogao En el crujado Lamentándose Wow No hay forma De que nosotros Le batemos José Antonio Mañana va Melvin Bejarán Y no ha comido En las últimas presentaciones Tú sabes Yo no quiero ni jugar Eso no se oye Porque es que uno Uno siempre tiene que tener La mente positiva Obviamente Los resultados Son a veces Los que uno quiere Pero tú sabes El pitcher Estamos hablando De pitcher exitoso En la liga No solamente Fue a nosotros Obviamente Fue una serie Muy corta 5-0 Pero como te dije Si la serie Nosotros hubiéramos ganado Ese primer juego Yo entiendo Que la serie Hubiese sido otra Y ustedes lo saben Un juego puede cambiar Todo Todo el ambiente De una serie Y eso fue lo que pasó Consideras Consideras Eric Que aparte De ese primer partido Que tú has hecho Énfasis De que se pudo ganar Y eso iba Probablemente a cambiar El destino De la serie ¿Consideras que Que la clave Porque las aislas Tenían un equipazo De eso no hay duda Desde el Brown Robin Con esas figuras Que tú mencionaste Pero cuando llegó La final Se debilitaron En el picheo Abridor Y aparentemente Esa fue la clave Estaban débiles Las aislas En el picheo Y los leones Muy fortalecidos En esa serie final Porque no solamente Fue el picheo Abridor También En el relevo Con Dotelli Fernando Rodney Y tú mencionaste Todo Consideras que Esa fue La gran diferencia En esa serie Lo superior Que se vio El escogido En el picheo Por relación A las aislas Mira Sí Sí El picheo Fue superior Totalmente Pero yo diría Que esa serie Esa serie Obviamente Las series Se ganan En el terreno De juego Pero yo diría Que La El departamento De oficina Todo lo que Es la directiva De los leones En el escogido Nos venció Nos venció También En las En las Contrataciones Recuérdate Que hablamos De Cobo Hablamos De la integración Del hotel De Fernando Rodney Pero también Recuérdense Que ese año Vino Cantú Que tuvo Una tremenda Serie final Recuérdense Que ese año También se le dio La oportunidad A Tatis En tercera Luego de estar El año entero Sentado Y Tatis Respondió Con varios Home run Importantes Varios Batazos Importantes Y una defensa Que ni Que ustedes No hay Ni que mencionar O sea que Yo entiendo Que no tanto En el terreno De juego Nos vencieron Pero también En los movimientos Que hizo La oficina El gerente Operaciones De béisbol Yo entiendo Que también Ahí Nos derrotaron Y obviamente Como te dije El picheo De las águilas Lucía Superior Mira Para más decirte Ahora mismo Yo el único Picheo Abridor Que recuerdo De nosotros Es Eduard Valdés Yo no recuerdo Más nadie Que teníamos Porque fue que Nos debilitamos Bastante Y yo Ahora mismo No tengo No tengo En la memoria El picheo Abridor De nosotros Para esa serie Era un picheo Abridor Con algunos Importados Steve Burton Era uno De los abridores Eduard Valdés Pero se Híterton Se Híterton Imagínate Se Híterton Jugó conmigo Estamos hablando De esa serie Final fue en el 2012 Y se Híterton Jugó conmigo En el 2002 En AAA Y yo era un viejo Cuando jugó conmigo Cuando yo tenía 23 años En AAA Que yo debutaba Mi primer año Mi segundo año En AAA En 2001 2002 Yo jugué Yo fui compañero Equipo de él Con los Yankees Y ya ese hombre Estaba casi retirándose Y luego Entonces nos encontramos Aquí Casi 10 años Después Entonces imagínate El otro Estaba Marco Tobar También El mexicano Marco Tobar Yo te lo voy a decir Marco Tobar Mira El primero Que abrió El primer partido Lo hizo Ángel Castro Que solamente aguantó 4 innings De 5 carreras El segundo Fue lo de Enzo Barceló Que también le dieron 5 carreras En 3 y 1 tercio El que siguió Entonces Fue Seth Eaterton Que solamente Pudo lanzar 2 innings Y 2 tercios O sea que Serios problemas De picheos Para las aislas El cuarto juego Fue Dustin Richardson 4 y 2 tercios Tiro Le hicieron 2 carreras Inmerecidas Y el otro El que abrió Entonces el partido Que estamos viendo aquí Fue Marco Tobar Que destacaba O sea Antonio Que lanzó Dos entradas Después Entró a elevar Lorenzo Barceló Que hizo buen trabajo En el relevo Pero tú mencionabas A José Cobo Tú puedes recordar Los problemas Que le dio Este chiquitito A lo mismo Bueno imagínate Melvin Cobo le dio problema A todo el mundo Ese año A todo el mundo Todo el mundo Tuvo problemas Recuerda que nosotros Somos una liga especial Cuando la mayoría De estos piches mexicanos Se mantienen trabajando Se trabajan Y se benefician De lo que es La locación De los picheos Él era un piche Que no tiraba muy duro Pero sabía localizar Y tenía varios picheos Rombiendes Que lo tiraba De traje también En cualquier conteo Del bateador O sea que era Bastante difícil Tratar de buscar Un buen picheo Para batear Era muy inteligente Obviamente Le dio mucho problema A toda la liga Y obviamente Tú sabes También Él no tiró Tanto signo Aquí para tú Descifrar Cuando yo No es lo mismo Yo enfrentarme A En 40 ocasiones A Melvin José Bajarán Que enfrentarme A 5 En 5 Yo tal vez En 40 ocasiones En 50 Te puedo Descifrar Tendencias Cosas que tú Haces con el guante Que picheo Tú tiras En la cuenta En 1 y 1 En 1 y 2 Pero obviamente Cuando tú solamente Te enfrentas A un piche Dos veces En dos ocasiones Es bastante difícil Cogerle el ritmo Yo creo que Acabo ese año En completo Yo me lo enfrenté Solamente dos veces O sea que Es muy difícil Tú sabes Batearle a esos piche Era así Y obviamente Como de la forma Que él tiraba strike Era muy beneficioso Para él Y ese año Pero esos son Uno de los años Que todo se le da Todo se le dio A él Obviamente Fue un gran lanzador De una parte importante Para ese relevo medio Relevo tarde De los leones Que vino a llenar Un espacio Y lo llenó Con crece Una cosa Que uno habla Con diferentes Peloteros Y siempre Destacan La directiva De los leones El trato Que le dan A ustedes Los peloteros Tú que tuviste La oportunidad Después de Terminar tu carrera Con el escogido ¿Qué es lo tan especial De esa directiva De los leones? Mira todo Todo José Antonio Es muy diferente Te puedo decir Mira Gracias Melvin Por destacar La camiseta Ahí atrás Todavía mucho mejor Mira De verdad De verdad Que es especial José Antonio Ustedes saben Que ahora En el puesto Que yo estoy En la federación No voy a entrar En detalles Pero de verdad Que cuando tú Llegas a los leones Tú sientes la diferencia Y en los últimos años Yo entiendo Que hay dos equipos Que han marcado La diferencia En cuanto Trato al pelotero De la forma Que se manejan En operaciones De béisbol En las redes Yo creo Que tanto Leones Como Toros Están dando cátedras En la liga Los últimos años De verdad Que Las cosas Hay que decirla Como es Yo jugué 14 15 años En la pelota Dominicana Y con los leones Solamente pude jugar Dos o tres meses Y hubiese querido Que hubiesen sido Más años De verdad Que fueron Dos o tres meses Espectaculares Donde pude conocer Más de cerca Lo que es Operaciones Ese gran equipo De operaciones De béisbol En el mando De Moisés Salou Y hasta que El momento Que Moisés se retiró Los números Están ahí O sea No hay que mirar A ningún lado Eso no se lo ganaron Con trampa Ni comprando Tormeos Los números Están ahí Y eso tiene Eso tiene Eso tiene un porqué De la forma Que ellos tratan A los peloteros De la manera Que se manejan Profesionalmente Tanto dentro Y fuera De verdad Que es sin igual Entonces Yo entiendo Que eso Le dio muchos frutos Obviamente Sabemos que Moisés Estuvo O se retiró Porque quiso Vamos a poner Porque quiso Pero Dejaron una persona Que En esos últimos años Estuvo con Moisés Al lado Pero de verdad En la organización De los leones Uno No hay No tiene nada Que envidiarle A ninguno De los equipos De aquí De República Dominicana Erika Ahí vimos A Jesús Feliciano Ese le dio Mucho problema A ustedes También Motorista Motorista Le dio problema A todo el mundo Los años Que vino A recorzar Era un hombre ¿Cómo te digo? Era un hombre Que venía Se envasaba Sabía Era un veterano Era un En inglés Se dice un gamer Es un jugador Que se pone el uniforme Y cuando dicen Play ball Tú sabes que te va A dar el 100% Te va a dejar Te va a dar turno bueno Te va a llegar a la base Te va a tratar De coger la base extra Obviamente Ya él En esos momentos Era más bateador Que lo que era corredor Como yo lo conocí Temprano en su carrera Pero motorista Tú sabes La calidad Que demostró aquí Y las veces Que vino a reforzar Fue tremendo Una cosa Eric En pelota Solamente ha sucedido Una vez Cuando Boston estaba debajo En la serie 0-3 Y los Yankees Perdieron esos cuatro Boston ganó Los cuatro partidos De manera consecutiva Aquí era todavía Más difícil Porque estamos hablando De una serie 9-5 Ustedes tenían que ganar Cinco juegos De manera consecutiva Ya en ese Quinto juego A sinceridad En la mente De Eric Almonte Pasaba Que podemos hacer Lo que podemos ganar Esos cinco juegos O ya sentían Que no había forma De ganarle Ese equipo De él escogido No, no Derrotados Totalmente No, estábamos derrotados No solamente yo Todos Estábamos derrotados Y vuelvo y te digo El juego de uno El juego El primer juego Dolió Pero en realidad El juego cuatro Ese juego que yo te hablo Donde se terminó Por un error Ese juego De verdad Que nos sacó El aire a todos Vuelvo y te repito No solamente No solamente Por la forma Que terminó el juego Por como se sucedieron Las cosas Pero también La persona Que comete el error ¿Tú entiendes? Entonces ya Nosotros sabíamos Que era muy difícil Como tú dices Es que la serie Nueve cinco Yo siempre he estado En contra Son series demasiado largas De un tres cero Tú puedes volver Porque tú ganas uno Puede pasar cualquier cosa Y poner la serie Tres dos Pero ganar Cinco juegos corridos A un equipo Con el picheo Que tenía El escogido De esos años El relevo Que tenía Y tú sabes Ya la química Que habían Que habían ellos Logrado Iba a ser Bastante difícil Para nosotros ¿Qué experiencia Para Eric Esa final Estamos viendo Un turno De Manny Ramírez Ya en el noveno ¿Qué experiencia Para Eric Compartir Equipo Con Manny Ramírez? Bueno mira Yo lo he dicho En muchas entrevistas Mucha gente Me pregunta Siempre ¿Cuál fue Mi mejor momento En En la carrera En mi carrera En la liga dominicana Obviamente Yo logré Varios Varios premios Individuales También colectivos En estos días Ustedes Ustedes Deben saber Del ranking Que se hizo En la voz Del fanático Sobre Un grupo De los mejores Peloteros Dominicanos Un ranking Un bracket Donde se fue eliminando Y Felipe Don Felipe Alou Salió ganador A mi Por mala suerte Me tocó En la primera En la primera Posibilidad Enfrentarme A Don Felipe Alou Y me eliminó Inmediatamente Pero de verdad Que yo me siento Orgulloso Porque solamente Ponerme al lado De Don Felipe Quiere decir Algo bueno Pero De verdad Que mira Manny Ramírez Lo voy a repetir Aquí nuevamente El momento Más Por como Se dieron las cosas A mi me cambiaron Los gigantes Hacia las águilas Un día antes De debutar Manny Ramírez En Santiago Y por como Se dio todo Ya tenía una semana Hablándose Que Manny había Que Manny iba a jugar Que Manny venía Todo el mundo Acabando las águilas En las redes Que eso era mentira Al momento De anunciarse Que Manny venía a jugar Yo todavía Pertenecía a los gigantes Nosotros mismos Como jugadores Los gigantes Decíamos Pero Manny Manny Tiene que estar loco Para venir a jugar Para acá A esta altura Y uno no lo creía Como te dije A mi me cambiaron El día antes De Manny debutar En Santiago Y Ver ese estadio Cuando yo llegué A Santiago Ese día Que me entregan Mi uniforme blanco Yo llegué Alrededor del mediodía Y ya el estadio Estaba vendido Completo Y a las 3 de la tarde 4 Ya el estadio Estaba lleno O sea Hubo que abrir La puerta Hasta más temprano Porque la gente Quería ver a Manny Y yo eso En 15 años Que jugué Nunca lo había visto Un estadio lleno Desde temprano Yo no había vivido Esa algarabía Y este hombre Venir Con toda la expectativa La algarabía Obviamente Con la experiencia Que Manny Tenía En la clase bateador Conectaron El primer picheo De Daniel Cabrera Por Kobe Rayfield La voz interna En Santiago Que ustedes saben Cómo se pone ese estadio La música La música Del grupo mío Que ponen ahí Que de verdad Que te pone a vibrar Para mí Ese fue el mejor momento De toda mi carrera En Lidón Ahora Manny Ramírez Un fenómeno Manny Ramírez De la forma Mira Lo primero que Manny Me dijo Y para que Esté claro Aquí en vivo Lo primero que Manny Ramírez Obviamente Ya yo había visto Manny En Nueva York En Boston Habíamos hablado Y te cambiado Saludos Pero nada así Como tan profundo Manny cuando me vio Lo primero que me dijo Me dijo Mi hermanito Bienvenido Y me dice Mira Yo te vengo siguiendo Y tú bateas Mucho más Que muchísima gente Yo no sé Como a ti No te he dado Oportunidad En Grande Liga Pero tú eres Un caballo Bateando Y yo me quedé En el aire Porque digo yo O sea Esto me lo está diciendo Manny Ramírez A mí Que lo que he jugado 25 juegos En Grande Liga Y este tipo Me está diciendo eso Que él le pone atención A lo que yo hago En el terreno En toda mi carrera Y tú sabes Y tú sabes Y nos sentamos Hablamos De diferentes formas De batear Y batear Y batear Y batear Y empujar 150 Me está pidiendo consejos Yo decía A veces Él se estará Burlando de mí O en realidad Él quiere que yo Le diga algo Porque era Era algo Que te quedaba Tú te quedabas Impresionado Pero él lo hacía Con todo el mundo Tratando de buscar Siempre algo Que lo ayudara A ser mejor Bateador O sea Que la experiencia Con Manny De verdad Que fue Inolvidable Miren ahí La celebración De los leones El escogido De esta barrida Histórica La primera barrida Que equipo alguno Le propina Las águilas Ibaeñas La puedes cortar Si quieres No Ahora es que viene fiesta Ahora miras A bailarina Ahí celebrando O sea Que deleítate Y sufra Esa corona Esa barrida Que le dimos a ustedes No estuve viendo No estuve viendo El último inning Pero yo fui Yo fui el primero O el segundo En el último inning Óyeme José Antonio ¿Qué estábamos haciendo Ese día? Yo no me acuerdo ¿No? No bateaste En el último inning No No Porque ese día Mira Preguntarle a José Antonio A Michelle Un servidor Es difícil Porque Nosotros no estábamos En eso Nosotros nada más Estábamos esperando Ese año En la grada Pero miren Ustedes saben Que hubo algo Ese día Que tú sabes Que estábamos ahí Nosotros Disfrutando Y cuando uno Baja el terreno No había Una coordinación De quién iba a hacer La presentación Del equipo campeón Porque si a uno Le avisan con tiempo Uno se prepara Para eso Y yo recuerdo Que me pasaron Un micrófono José Antonio Ven que Necesitamos una gente Y yo ¿Pero a qué? A la presentación Pero a mí Nadie me dijo nada Y entonces Ya yo me estaba Celebrando Y me he dado Hasta mis traguitos De celebración Oye Cómo era el asunto Y me dijeron Dale Que estamos en el aire Y yo ahí Mi madre Ahí tuve yo que arrancar Mira el tomate Cuando era Te pusiste No, no Espérate Borracho No Borracho Nunca borracho ¿Qué pasó? Uno se había dado Su traguito De celebración Estaba 4 a 0 La serie Tuve ganado 3 a 0 Y ese equipo Se había muerto Dime tú ¿Quién está en el chat? Edwin Espinal Edwin Espinal Ah, saludos Sí, para Edwin Espinal Y para la chama Michelle Liendo Que también está ahí Nuestra compañera Eric, por lo que Tú has destacado Oye, mira Les Vargas ahí Hombre, lo dejarán ahí ¿Se parece a ti? Sí, sí Muchachos El marcador final De ese juego ¿Cuál fue? 3 a 0 3 a 0 Lo llevamos como caña Para el ingenio 3 a 0 Mira, yo recuerdo Yo batí en el octavo Y antes de Antes de yo batear En el octavo Cuando yo llegué al home Yo me volteé Para Yo me volteé Hice O sea Duré mucho Hice todo lo que yo Normalmente hago Hacía cuando iba a batear Pero Al momento de entrar a batear Pedí tiempo Le pedí tiempo A la ampalla Y al cárcel Y me volteé Al dogado Y obviamente Todavía faltaba juego Pero De una manera Con los ojos Yo felicité a Aldo Y a José Miguel Y a todos los muchachos Que estaban ahí A Moisés Porque ya obviamente Era muy difícil Tú sabes Era muy difícil Tú sabes Retornar Por eso fue que le hice La pregunta Si fue en el noveno Pero ahora recuerdo Que fue en el octavo Con un A Que yo llegué a batear Tremendo gesto Eres Pero con lo que Tú has hablado Lo que tú has dicho Del equipo De los Leones Del escogido Entonces el mote Que les cabe A este equipo Es de intimidante Porque tú has puesto A los Leones Del escogido Como que era Una maquinaria Prácticamente indetenible Ese año Bueno es que Melvin No solamente ese año Fueron ¿Cuántos campeonatos Bajo la tutela De Moisés Salón? Cuatro 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 campeonatos Entonces El nombre está ahí No solamente Fue un año Ahora si tú me dices Tú sabes Lo que hicieron los Toros El año pasado Quitando los primeros Cinco juegos De la regular Fue un punta a punta Perfecto Un año Pero ellos tienen que Volver a hacerlo ahora Este año Y tienen que volver a hacerlo El próximo año O en los próximos cinco Por lo menos Lograron dos o tres campeonatos Obviamente La temporada pasada Perdieron ante las Estrellas Orientales En la final Pero tú sabes Todo lo que Todos esos nombres Se lo han ganado El escogido Ha hecho un trabajo Tremendo Los últimos Bajo la Bajo la dirección De De José Miguel Bonetti Eduardo Narri El hermano del Bonetti Y Felipe Vicini Todas esas Moisés Salou José Gómez Jalen Pimentel Jesús Mejía Que tuvo ahí En sus inicios Tú sabes Toda esa gente Ha hecho un gran trabajo Y entiendo que El duro de matar Se queda corto Se queda corto Los otros equipos Obviamente Todo el mundo sabe De la fanaticada Que tiene atrás Los Tigres Elisei De la fanaticada Que tiene atrás Las Águilas Sibaeña Y los otros equipos En general Pero obviamente Esos dos equipos Son los que tienen Más fanáticos Aquí en el país Pero De verdad Que no podemos Taparnos los ojos Y decir Ah no Eso fue Chepa No 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 Esa gente Se lo ganaron Y hay un respeto En la liga Se lo puedo decir yo Entre los peloteros Entre los peloteros Hay un respeto Que Lo mismo que se decía Antes de llegar El Moisés Que cuando uno iba a jugar Con el escogido Era como fácil Anteriormente Ahora Ahora no Ahora ya uno sabe Que cuando uno va a jugar Con el escogido Tiene que ponerse Los pantalones bien puestos Porque un equipo Que sale ahí A desbaratar A cualquiera Una cosa Pero yo no sé Por qué Michelle No te lo pregunta a ti Y me lo escribe ahora Me dice Que cuando tú hiciste el gesto Eso fue diciendo Al escogido A José Miguel Y el grupo Llévenme para allá Michelle Pero pregúntaslo ¿Tú? No, no, no Pero Erick Fue presentador De la República de Calgada También Él lo ha dicho Claro Y comentarista Con nosotros En la transmisión No, pero es que Señor Una cosa no quita La otra Vuelvo y lo digo Al escogido Hay que sacarle Su clase aparte Pero yo En realidad Yo estoy bien Donde estoy Yo estoy súper bien Me gusta lo que yo estoy haciendo En favor de los peloteros Ahora mismo Tenemos muchas cositas nuevas Que van a empezar A llegar A partir de esta semana Pero no Yo sé que tengo La puerta abierta Porque de verdad Que ese equipo Es demasiado profesional Y todo el que trabaja En León El escogido Trabaja con un fin Trabaja con una sola meta Que es Escogido Baseball Club Me di cuenta Desde que llegué El primer día Desde que firmé Mi contrato Como pelotero Y luego que pasé A la cadena De transmisión Hacer las entrevistas Antes y después Del partido A trabajar en operaciones De béisbol Como asistente De Moisés Y asistente De José Miguel Esa gente Trabaja con un propósito Y es Desde enero Has tenido Su mérito Hay que dar Y fuera de serie Sin ningún tipo de duda Erick Y ahí entonces Luego de esa derrota La reacción del camerino Del otro lado Porque uno se queda Con esta celebración Del escogido Pero no sabe nada De lo que pasó En el otro lado Bueno Te voy a ser sincero Te voy a ser sincero Luego Porque yo he estado En ambos lados Yo he estado Yo he estado En ambos lados Cuando te digo En ambos lados Yo he estado En diferentes escenarios He estado Perdiendo En el séptimo juego Un juego decisivo Que ahí Tú sabes que El béisbol Es un juego de pulgadas Y tú Cualquier jugadita Ya Tú perdiste Y un juego Pero es que Ese año No tuvimos chance En esa serie final Fue 5-0 Entonces No dolió tanto Así como Te dije Lo único que se nos quedó En la mente A todos los jugadores Fue el primer juego El primer juego Y ya luego Que uno escucha La bulla El otro equipo celebrar Ahí lo que queda Mi hermano Es darse un trago Para relajarse Darse un trago Entre todos Relajarse Y hablar Hablar del mismo Béisbol Uno es enfermo Con el béisbol Yo no sé O sea Ustedes no tienen Esa experiencia De sentarse A hablar Tal vez Con un Miguel Tejada De béisbol Pero no de béisbol De que Vamos a desarrollar El béisbol Nosotros quisiéramos Una franquicia En el sur No, no, no Hablar de béisbol O sea Tejada Dime José Antonio Con qué picheo Fue que te tiró En el quinto Pero Ese picheo Tú debiste Tú debiste hacer Esto y esto Porque tú sabías Que tú lo estabas esperando O sea Cuando uno dice Hablar de béisbol Y ahí nos sentamos Oye Nosotros salimos De ese clujado Como a las 3 de la mañana Tomando unos tragos Obviamente Después todo el mundo Se fue para su hotel A descansar Y al otro día Todo el mundo Para su casa Lo único que quedaba Era distraerse Relajarse con unos traguitos Y obviamente Tú sabes Desearle lo mejor A los leones del escogido Porque habían ganado En buena línea Ese año No hubo ni pelotazo Ni nada Ese año Simplemente nos vencieron Desde la oficina Hasta el terreno Ahorita tú decías Con relación a los lanzadores Que ustedes en el dogado No comentan eso De que no le podemos batear Pero en el caso De Stanley Marte Que fue el MVP Que acabó Por lo menos Cuando Todas las veces Que tú lo vayas en primera Algo tú le decías De Stanley Marte Pero claro Claro Sí Ahí es diferente No No Stanley nos mató Sí Porque Porque hay una relación Ahí De jugador de posición A jugador de posición Si tú te fijas Los jugadores de posición Nunca son Ni que están hermanos De los pitchers De los lanzadores Los lanzadores Siempre Siempre andan juntos Y no solamente Stanley Stanley nos mató Obviamente Pero Fernando Tatis Acabó con nosotros Obviamente Fernando Tatis Ya era un veterano No se podía relajar Mucho con él Porque él siempre Estaba medio serio Y no le gustaba Mucho el relajo Con Stanley Marte Sí yo podía burlarme Un poco Porque era Mando Bar Y hacía Un poco De lo que yo hacía Trataba de concentrarlo O agarrarle Las pompis Y lo otro Varias cositas Ahí Pero no Stanley Marte Acabó Yo recuerdo Un confronto Que nos dio en Santiago Esa serie final Que la bola Salió en un segundo Y yo sé Que él se lo estaba Gozando Su serie Porque él fue cambiado De las águidas Hacia los leones O sea que De una manera u otra Fue una venganza Para él Estaba tremendo Eric Mira queremos Darte las gracias Hermano Por compartir con nosotros Este momento Queríamos saber eso Una perspectiva De cómo se veían Los duros de matar Desde afuera Y creo que tú Le has dado A la gente Ese sentir Que había Con el rival Con relación a los leones El escogido Y creo que la gente Está clara De verdad que Te lo agradecemos Muchísimo No, no A ustedes A ustedes las gracias De verdad Desde que me dijeron Desde que me informaron Lo que pensaban hacer Me llegaron Me llegaron Todos esos recuerdos De esa serie final Obviamente Solo fueron Cinco partidos Y como lo dije Anteriormente Solamente me recuerdo Del primero Y del cuarto Completo Porque esos dos Fueron De los cinco juegos Esos dos Fueron los dos Que más dolieron Entre todos Y yo entiendo Que sí Como lo dije Al principio Yo entiendo Que esa serie Se nos escapó Del mismo primer juego Y no hubo forma De regresar Pero de verdad Gracias a ustedes Ha sido un placer Compartir con ustedes En estos momentos Yo sé que Es un momento difícil Es soltarle A todos los amigos Que se han conectado Que se sigan cuidando Y nada Vamos a ver Si pronto Con Dios delante Estamos De una manera normal Nos veremos En los estadios Con Dios delante A partir de octubre O noviembre Y esperamos Tú sabes Que todo el mundo Se cuide Y que siga Compartiendo en familia Y da una buena noticia Hombre Esta semana Que ustedes Fenapepro Y Lalidón Aquí Ponerse de acuerdo No Si Si Estamos Esta semana Mira Que decirte Lo voy a decir aquí No No debería No 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 por Ningún tema Sino porque Ya Es que ya Está casi Todo terminado Los Temitas Más difíciles Y no es difícil De nada Los de la agencia Libre Que ustedes saben Que se ha hablado Mucho Y es algo Que va a ser Nuevo Aquí en la Pelotera Dominicana Pero para todos Aquí todos Tenemos que Acostumbrarnos Un antes y después Porque esto Nunca había pasado La agencia Libre Faltan algunos Detallitos Que queremos Arreglar El viernes Tenemos una reunión Para eso Para ya Definir Los puntos Y poder Hacerlo público Y yo entiendo Que la próxima semana Estaremos ya Finalizando Lo que es El acuerdo Económico Que favorece A los peloteros Obviamente Son tiempos difíciles Porque sabemos Que la economía No solamente aquí Mundialmente Está Está por el suelo Pero vamos a tratar De hacer lo posible Y yo le garantizo Que Aquí mismo En este live Le garantizo Que este año Aquí va a haber pelota Que aquí no se va a parar El béisbol Ni que por El penapé Ni lidón Esto es mucho más Grande que Esto es mucho más grande Que ambas instituciones Esto es Nuestro país Esto es El deporte Rey de los dominicanos Este es el deporte Que apasiona A los dominicanos Y que desde octubre A enero Paraliza Todo lo que es Todo lo otro Aquí en el país El béisbol Lo paralizo O sea que Esto es mucho más grande Que ambas instituciones O sea que Yo le garantizo Que este año Aquí va a haber El béisbol Y los próximos años También Nos hagan como Grandes Ligas Que no se ponen de acuerdo Así que excelente Aquí no vamos a poner De acuerdo Eso es seguro Un 100% Lo pueden grabar Lo estoy diciendo hoy Lo pueden grabar Y cualquier cosa Lo dije yo Y me pueden Pueden remeter En contra mía En caso de que no sea así Y que no va a ser así Porque yo estoy 100% seguro De que este año Aquí se está jugando pelota Bueno Eric Una vez más Muchas gracias O sea Antonio Michelle Gracias a ustedes Daniel Antigua También Que es el que está montando Esta transmisión Gracias también Y por supuesto Y por supuesto a la audiencia Muchísimas gracias En el béisbol En el béisbol Siguiendo todo esto Le gusta Le gusta el cambio De la agencia libre Le gusta El cambio El de la agencia libre Le gusta Deja a ver como nos va Un par de años Bueno Anuncia el próximo El próximo juego Será el 6 Pero Haga una agencia libre También con Con los narradores Bueno Aquí hay uno Que Ni una vez Hay que vetarlo Hay uno por aquí No no pero La cadena roja Está sólida Ah no Ahí no hay problema Ahí no hay problema Pero podemos negociar Contratos así De Una extensión De muchos años Nosotros estamos bien Así que No sé si usted Quiere agregar algo más Muchachos Yo creo que Misión cumplida No no Yo creo que la gente Disfrutó Ver nuevamente Porque Como yo siempre digo Recordar es vivir Y Pudo recordar ese Último juego Allá en Santiago Para esa barrida De Los juegos Los vamos a subir En el YouTube También O sea que Estén pendientes Al YouTube Del Escogido Béisbol Club Que va a venir Con unas cosas Interesantes También Con los protagonistas Principales Los peloteros Directivas Vamos a traer Algunas cosas Interesantes Para ustedes Además de lo que Estamos haciendo Así que bueno Feliz noche Muchas bendiciones Para todos Y hasta la próxima Subtitulado por Jnkoil